Juanito, como dijo él Eh, dale machete Pa' que cales y ya no se te va a trabar Exactamente Si se me traba, si se me traba en la PC Por eso lo dejé de jugar también acá Ah, es marica Ahí salió bien no machete Espérame, espérame, todavía no me sale Ya con los juegos No, no, claro Ya se está haciendo hombre, ya quedó chido Marrón, ahí quedó, vámonos Vamos a buscar a Juanito Ah, espérate, déjame poner el El del Juanito acá Para ver dónde anda Ya se está haciendo hombre, ¿qué pasó Mario? Ya lo agandallamos un rato, tú no te agüites Juegas algo de hombres Juan Y sí Antes de que no lo echen a perder al rato Sí, no nos amenazaron No, si viene le voy a cambiar Le voy a cambiar este Si viene le voy a cambiar el título Daisy Lista de las cosas que necesitamos ¿Ese es tú? ¿Cambiaste perro? Sí, vámonos Ah, sí Se los anito que anda Fernando Vámonos Con la lista de Espérate, macheteja Me quito el reloj, güey Porque me estorba Ay, 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 ay Ahora resulta que ya traes un Apple Watch Nah, mami Estaré pendejo Ah, me sacaron Ah, pues sí estás pendejo Entonces Dio un lagazo ahí, eh El server Me sacaron, me sacaron Te botó Es que me quito el reloj Corto, corto, corto Ah, no, mami Me van a dejar en pinche este En cola, güey Aguántenlo, güey Hay un carro ahí, ¿no, Rolás? Allá adelante Qué mamadas, parientes Aguánteme, aguánteme ¿Qué te espero, qué te espero, marrano? Al estar de los Es de los desmadrados, ¿no? Ustedes van para arriba ¿Por qué van para arriba? Van a Nosotros vamos para arriba también Pero estamos más atrás de ustedes Por eso, güey Ya estamos en el barco Ustedes deberían de bajar Para toparlos Ese padre Ese padre del Daisy Está igual que el vato de ayer Sí, aunque para arriba Dale Bájale O peor, ¿no? Pues dijo que va a venir Enseñándonos al vato Tú, Mario ¿Qué opinas? ¿Y a un osito? Pues luego traen comida, güey Traen comida y un cuchillo a veces ¿Lo sacó? Sí Sí, se apagó el server, güey Ah, qué mamás Con razón, cuando entré Habían pocos Esto en posición 12 Métete, métete una vez, güey No mames ¿En posición 12? Sí Porque se acaba de reiniciar el server Ahí nada Le doy jugar otra vez, ¿no? Sí Sí No, no Hay que salirse, güey Esta es la aplicación, güey Qué mamadas Ya no queda una pinche vitola No, y se acaba de reiniciar Porque hay cero jugando El Fernando Nerisi Me vuelvo a cerrar mejor Hay cero, hay cero Espérense Ahí tengo unas imaginesitas Todas bien pedorras Pero pues ahí se ve, ¿no? Siete horas Oh, sí El Juanito no aguanta No ¿Qué? Depende Si llega alguien Sí, sí Es tu motivación Pues uno es el de la bolsa Y el otro es el del gozo, ¿no? Pues en sí El que anda bien sobre Ese es el borde ¿También? Te doy mi lugar Para que juegues Te salió Y se lo dejó el lugar Métense, métense Ya está ahí Ya está cargando Ya hay 10 Ya hay 10 En la posición 37 Yo estoy detrás de ti No saben ni hacer una fogata El chaneque Yo tampoco El iceito, sí El ice fogatas Pero el ice los fue una semana No sea mamón Posición 40 El ice tutoriales Vamos a darle la pececita 41 41 31 Ahorita entramos rapidito Juanito No te agüites 36 Saludos a la lesva esa A ti Obvio En corto machete No, no, no Porque si te sales de la ventana No te mete ¿Oh, sí? Espérate que entres y ya 20 A ver, son las Las 9 y 7 horas 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 Está bien, güey A las 6 de la mañana 12 horitas, Juanito A ver, de 8 A las 8, no Mucho, no Pues 12 horas En fin de semana a la mejor Pero hoy no Ahorita no ¿Por qué? Porque en fin de semana Trabaja el músico Ahorita le va Ahorita puede que le caiga El padre del Daisy El padre del Daisy Posición 20 19 Hay que regresarnos A la de policías Machete A veces encontramos Armas, eh Dale Pero por ahí andaba raza, eh ¿Ibas a llorar por eso? No, pero ya vi Que estás bien estúpido Y te mataron bien fácil Exacto Te parece donde Te quedaste, ¿no? Sí Yo creo que sí Sí, sí, sí Debería ¿Ya entraste, no, Juanito? Está cargando Posición 9 Ya debería de haber entrado, Juanito 8 Ah, pues ya está Ya está descargando la barrita Ahí quedó ¿De fresa o de piña? Bye, bye, bye ¿Quién le puso Esa mamada Del padre del Daisy? Él solo Se puso El estúpido El estúpido Sí Entre más difícil Más emoción Y ahorita andamos en PC Server normal Bueno, no normales Pero sin mods Sí, se me olvidó Sí, se me olvidó poner Que ya estaban fallando Mis cascos Y el celular del machete Pero deberías de poner la encuesta, güey ¿Qué me compro primero? Monitor Tarjeta de video Cascos La cámara Del volante A ver, voten Porque ya todo me falló Ya todo me falló Que nos sacaron del server Ya todo falló Y te pones A contarles una historia Que el sábado Te fuiste a trabajar Y no te dejaban trabajar A gusto Y te callaban No mames ¿Quién me hirió, güey? ¿Cuántas rolas? Pues cúrate, estúpido Pues me está curando, pendejo Pero tú me hiriste Yo no A mí me sacaron también Qué mamada, dice Mario Ahí quedó Aguántame Yo estoy entrando ya Está cargando ¿Cuántas, Juanito? ¿Cuánto el carro? Me voy a regresar A la de policías, güey A ver si se encuentra algo Dale, ahorita voy para allá Pero si tú estabas En la posición Antes que yo, güey No, 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 no Hay que esperarlos, ¿no? Ellos vienen atrás Venimos a una ciudad atrás Sí Pero si quieren, Juanito ¿Dónde estás? Regrésate a la de policías Y la vuelven a revisar, güey Estamos en el barco Ah, ya están en el barco Síganle, síganle Para arriba O bájenle Como quieran Yo digo que se bajaran Y se fueran a las militares Que estaban ahí Como se acaba de reiniciar Puede que encuentren un riflón, eh Pero van a aparecer Los que te vienen corteando ¿No, Rola? Ah, eso sí También ellos van a ir para allá Dos horas Tres horas Para que se reinicie Esta madre Pero no No estaba por aquí Un Del barco Hacia el bosque Estaba una De militar, ¿no? Eh, más enfrente Sí Si quieren Hasta el retén Denle hasta el retén Y del retén La dan a la izquierda Voy, voy, voy Ah Para arriba No me hallo Esta madre Con el teclado, men Aquí hay un güey machete En el agua Corre Ahí voy, voy, voy Correle, cabrón Con solero Pues que ya acostumbrado Ahí voy Mira Papacito mató Ya lo maté, güey Papacito maté Ya lo maté Oye No No, no eres papacito Es papazota Ay, eres papazote ¿No salió que yo lo maté? No No, mami Qué putos Ah, ya lo maté Ya lo maté Ahora sí El Ricky Nadie ya salió, ¿no? El Ricky Oriental Oriental Machete ¿Cómo? Tienes que recargar Tu rifle Mira El Rick murió por el calaca Y el machete le ayudó Es de a uno en uno Macheteamos al vato Nos fuimos a las vías No hay nada, vayámonos Vamos a alcanzar a estos güeyes Saludos, saludos a toda la bandita Que ande por ahí El Juanito también está en vivo Por si quieren ir a ver allá Cómo se pierde En corto Vamos a las vías Antes de que llegue El padre del Daisy Si tú mataste a ese zombie No Mames, cómo Si está parado Cómo lo vean Ahí hay uno tirado Estúpido Y dice que él te ha enseñado ¿Eh, Mario? Que él te enseñó Todo lo que sabes En el Daisy Oh, sí, Mario, ¿sabes? El padre del Daisy Jálate, Mario Jálate, Mario ¿O qué? Jálate los pelos No, mami Ok, ya se me trabó el directo ¿O qué, compas? A ver, chéquenle Mata el puto zombie ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres ahí? Bueno, pues te has de cuenta Que el zombie es como el mota, ¿no? Ándale Va un vato para atrás Marrano, por la carretera Ya llegando a la entrada De la ciudad Pero déjalo Déjalo, güey Déjalo que sufra Ahí atrás de nosotros Viene el mota Estamos en el retén ¿Y luego pa' dónde? A la izquierda Del retén a la izquierda Hay una carreterita No, sí, atrás Antes de que lleguen al retén Hay una carreterita atrás Sí, aquí, ¿no? Ajá, por donde están los carritos Es a la derecha, güey No, es a la izquierda Bueno, sí, ya van de regreso A la derecha Pero es que venían de allá Sí, por ahí Por donde se metió El jovenito Unas galletas ¿Es el rola? ¿Es el rola? ¿Aquí anda el rola? Sí, mon Es que no sé Es que no sé por qué Luego cuando streameo, güey Se me ve como lagueado Pero Bueno, más bien Cuando estoy en la pantalla principal La secundaria Del YouTube Se me ve lagueado Entonces yo pienso Que se me laguea Pero no Ya lo puse en el celular Y va bien Y la bandita No dice nada No, no Ahí va bien Ahí va bien Algo tirado aquí Pero no sé qué era Agarra, ¿no, Mota? Mota viene bien entrado Y se puso sombrerito también Sí Ya es del clan De Cucuz Clan Gíralo Y no se queda Porque si no Le quitan La pantalla De una vez Saludos, saludos Pincho Francisco Nos queda Y a toda la bandita Queda por ahí Dijimos que estábamos ¿En dónde? En Bepeño Antes de llegar Es Betrojar Ya está Como que ya se Queda sin aire Pues yo lo veo que ahí viene Como quiera Pinche Mota Vienen chingas Mota ¿El camino te saca De esa madre? Sí Entonces va a quedar A la derecha Ahí se ve Luego, luego Cuando llegue Está un poquito retirado Saludos desde Adaltexas Puro pro Y sí Nomás que nos falta El padre Del Daisy Sí Ahorita Ha de andar Reverseando Sí Es una hora De manejo Para enfrente Y tres para atrás ¿No? Juanito Algo así Yo pensé Que decía Que andabas Matando a alguien Pero es que Dice que lo mataron Con machete Sí Ayer nadie En Xbox Puras Puras En Invitaciones Y nadie quiere Ah, pero es que Aquí en la PC Está el Juanito Ya jala Es que el Juanito Es pro Lo engañamos al Juanito Porque le dijimos Que iba a haber mapa Y no hay Pero porque va Asesorado por el Rolas Sí Y dijo No hubiera No hubiera caído Exactamente No, no hubiera Encontrado a nadie Hola amigo Juan ¿Ya Mario? ¿Ya viste a ver Lo del padre Del TTC? La lista Del padre De TTC No hubiera caído La madre ¿Eh Juanito? No, pues dijo Que está lejos ¿No? Está acá Sí, sí, sí Sigan el camino Creo que ahí Se acaba el camino ¿No? No sé No es tan No, eso pasa Pasa por un lado ¿Quién es? El papacito No, lo mataron Güey ¿Ah sí? Sí, sí Lo mataron Lo mató Un Survivor 9 Esos güeyes Que no se ponen nombre Yo creo que está Ahí pasando Esa montañita Que se ve a la derecha Juanito Ahí está Bueno ¿Qué tal estoy ahí Mario? El audio Bueno, el disco Que se ve bien Pero el juego Ya me atiene El moto Ya viene cansado ¿Qué está? ¿Qué está? Nah, ese moto No se cansa Es que viene rodando Nada más Pinche Snorlax Sí Y me trabé Me trabé Todo bien Ahí quedó No se ve muy bajo El juego ¿No Mario? Mira Hay moscas De todo modo Si lo matamos Es como si le hubiera Hablado su doña ¿No? Para lavar trastes Solo así Exacto ¿Se viene siguiendo? Sí ¿Qué moto? No me acuerdo Creo que el zombie Es más perro Que el mote Que el pinche Edgar ¿No? Sí Vamos a empezar Desde acá Mira Y si así está bien Ahí quedó Salud Juanito Al calabrita Al machete Y al toxic Ay, ¿ofendiendo? Está bien Está bien No hay pedo ¿Lo vieron? Nos llevamos ya ¿Lo vieron Tetón? Es la cámara ¿Ya dejaste El LGBT Juan? No Ay, Juanito Ay, no le digan Así al Gen Z El Juanito no sabe Se hace Se hace Es que ya cambiaron El mapa Rola Cambiaron las ubicaciones Sí Allá Creo que Al otro pueblo Fantástico Juanito Aquí vengo Contigo Te voy a meter Un machetazo Un saco de yute No hay nada aquí Andamos en Coney ¿Cuánto La perrita Patrita No, no Aquí Donde había sentado Aunque no chiflen Mira, mira, mira Es un pinche zombi Es un guato Es un guato El Gen Z El Gen Z ¿Qué tal, mi amigo? Mira, mira Hay chingo de cosas Aquí tiradas Déjalas Ve por el guato Tú corres más que yo No sé por qué Dice Concentrate Juan No me hagas regañarte Aquí viene Aquí viene el Juanito Ir en el frente De nosotros Porque el machete Dice que usa falda Está buena pierna Juanito Y viene otro güey Atrás de nosotros ¿Eh, machete? ¿No es el motor? No, no, no Otro güey todavía Ya está juntando El comando Rata Otra vez Aquí machete Hay unos vestidores Hay unos vestidores A la izquierda Hay que pasar a revisarlos ¿Te pegó? Me pegó el zombi Pero el vato no ¿Pero cómo te va a pegar Un puto zombi, mijo? Estás pendejo Porque le quise dar El pinche machetazo ¿Y para qué le quieres Dar el machetazo? Si no lo vas a alcanzar Hay que ir a la izquierda A revisar esas casitas Dale, 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 dale Voy al de aquí Enfrente del edificio Rola El zombi ya se le pegó Y no Se le pegó al vato Déjaselo Déjaselo, vente No, no, no No se le pegó Viene sobre nosotros Viene sobre ti, güey Pero ya te dije Que voy a revisar, güey Ponte trucha Dale, 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 dale Que ahí vienen Los otros dos güeyes Creo que esos güeyes Son amigos, güey Porque No se hicieron nada No sé Parece que estaban esperando ¿Se fue derecho El Juanito? Ah, donde Juanito y el Rola El vato viene Atrás de mí, eh El vato viene Atrás de mí Ok, yo voy a revisar Esta madre en chinga Corres por ahí, güey Porque voy a cerrar la puerta No, este Me viene siguiendo el vato Acá se ve tu casco Manches Sí No hay nada en sí, güey ¿Te metiste? No, 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 no Ni abrí Te fuiste al otro edificio, ¿verdad? El vato, el vato El vato ahí va Ah, no, me dio No, me dio Vámonos, vámonos Vamos a ver Vamos a matar al vato Y el peor es que si nos mata No, al que sigue No, 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 no Se metió Se metió, se metió Ya, Rola A ver en este, güey Alguien Te fue la manche Le di, le di, güey Le di, ya nada más Síguelo Acá viene Pues estás pendejo Ya nada más Déjalo, déjalo Que ni te dé Ni le des Él se está desangrando ¿Oíste? Sí, sí Yo voy atrás de él Voy atrás de ti Él se está desangrando Se está desangrando Si se para Le pegas Obvio Ahí pégale Te va a matar Pendejo Ay, mi hijo Dale Pues me agarró corriendo No supe a qué hora se paró Estás bien pendejo, güey Me mató a mí también Pero te estoy diciendo, güey Pero, ay, mi hijo Ay, si yo vengo atrás de él Y se paró en seco Yo obviamente no llevo el bolo Pa' pegarle Te digo Y no me mató, eh Estoy, este Inconsciente No, a mí sí me mató Pues ahí quedó, borre Ya estamos Es que Es que Cuando apunto Yo tengo la maña De andar mirando pa' abajo, güey Y siempre apunto pa' abajo Cuando apunte Siempre apúntales a la cabeza Pasa una escopeta, Juanito Esta madre De la 33, ¿no? 33, ¿no? Estás desangrando A ver si me Aparecí en electro, güey Eso lo tiro Chingada madre Claro, saludos Tenía que ser Y sí Vamos a ver si encuentro Un rifle por aquí Ahora sí ya me mató Verga Por ahí se escucha Un cabrón El gris Creo que ni tenía nada, eh A ver ¿Dónde aparezco? No mames ¿Por qué? ¿Por qué me chinga? ¿Este? Es que no estamos Acostumbrados a cabo A ver No, creo que si agarras un cuchillito Matas más rápido Que con el machete, oye No mames Te están matando con machete No seas pendejo No, no, no Este voy a traer el cuchillo Yo vi Cabrón Te mató con machete Ah, que tu chingada madre Que te estoy diciendo Pinchido Pinchido en pretextos Ok, aparecí Ah, aparecí en chierno, güey Yo estoy aquí en electro Ahí en electro a la salida Hay unos militares, güey Dios, déjame, mato Sí, aquí estoy Ah, pues aquí aparecían los militares Yo voy a matar Porque este Aquí sí está bien lejos Oye, otro güey Se acaba de matar por ahí Venga, su madre Saludos, calacas Desde Nesa Quedó, quedó Pincho, mi gay Saludazos Ah, pero ¿Para qué la quieres Entraer cargando? Todas las puertas Están bloqueadas Rola Mira Pusámonos Más para arriba Ya no hay nada No, no hay nada Está bloqueado también Pusámonos Ahí voy bajando Por las botas Ni armas Ni armas Dale machete para arriba Yo ya estoy más arriba Vamos a ¿Cuál? ¿Pues sí? Ahí se le llama Andale Estoy en factory Estoy aquí A un lado De cherno, ¿no? Estás entre cherno Y aquí El cambrón Ya va a estar No, no, no Alguien, cabrón Ahí había alguien Si me mató Un güey Empuñadura de acá ¿Dónde le dieron? Ah, ya no Que no es para atrás Sí Si Tengo una mochila Rola Cargador Cargador Lard 20 No, mal Es una chulada ¿Por qué no lo matan Tan fácil? Pégale a la cabeza No, pero yo le di primero Ese perro Sí, pero trae un cuchillito ¿O traía machete? No, traía el machete No sé, güey La neta Aparece aquí mismo Donde mismo Pégale a los test Pégale a los test Pégale a los test Déjame la pochinga Por eso, pinche madre Por su pinche madre Por su pinche madre Por su pinche madre Por su pinche madre Un taquiscancito Estaría bueno, eh Ahorita que no está el charni aquí ¿Qué es eso? Otro mapa ¿Otro mapa? El mapa del desierto Pero ahí te encuentras Unos riflones Bien perros, güey ¿Ya looteaste, D? Ya, no hay nada Abajo no hay nada El Juanito loot No, Bison Aquí hay un radio portátil Rola, nada más Aquí ya no tengo espacio Come on, motherfucker Ahora qué mamás hice Me voy a vestir de Juanito Del padre del Daisy Del padre del Daisy Ahí está, mínimo Si lo dejé sangrando Al hijo de su puta madre ¿Te volvió a matar? Sí, pues es que no le hallo, cabrón Pues ya déjalo No, pues ya Deja ver dónde aparezco Si aparezco aquí Voy corriendo hacia donde me mató Si no, ni modo Utilízala ¿Qué pedo, Juanito? ¿Tú, marrón, no te convertiste en Juanito? Sí, pues no estoy diciendo No, es que ya me estaba dando Unos trences acá Sí, sí, sí Me vestí de Juanito Ahí quedó Salí de Rolas Voy a la derecha Ay, ahí viene un güey Con un riflón Ay, ahí vienen dos güeyes Con unos riflones Atrás de mí, güey Ay, hijo de su puta madre Me van a matar Ayúdame, Machen Se abre las piernas Y los seduces Ah, pero aquí se escucharon Unos plombazos Mamá, me vienen bien armados Estos hijos de su pinche madre Estoy a un lado de los de manzanas Voy a llegar a A la ciudad de Bepeño Dale, dale Yo estoy en Factory Pero me van a matar, güey Y si ya llegué Por si estaban con el pendiente Ahí quedó, ahí quedó Ya está Sí, estábamos con el pendiente Quédate el pinche, Nigo También andamos con el pendiente de ti Vamos a ver Allá me está apuntando Sass, hijos de su puta madre Ah, no mames Este putazo estuvo bueno, eh Me dio suelo Y me rompió un hueso, güey Hey, what the fuck, man ¿Qué traen, hijos de su pinche madre? Calle, se los hico Ahí viene el Toxic, güey Qué asco Vámonos, ¿no? Mátame, perro Ajá, ya me esposaron, güey Y nada A ver Me hiciste el tragador de la Bison Y no le queda Pero stop Stop Y ya me van a echar desodorante en el hocico Me van a hacer tragar Me van a hacer tragar desodorante Estos hijos de su puta Este desinfectante desodorante Yo dije, cabrón, aquí hay desodorante Ahí te fuiste, bonito, güey A la que estaba a la derecha de los carros Venga, su madre, mi Dios, madre Ahí voy a salir para que me vean No, 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 está bien, está bien Está bien Déjame, voy al que sigue yo Bueno Me están humillando, ¿y sí? Me amarraron como puerco Eso pasa por acostumbrarte a jugar contra puñetitas de Xbox, ¿eh? Sí ¿Dónde estás, machete? Estoy en Cambibobo Yo estoy aquí en Bepeño Ok, estoy aquí atrás, güey Bueno En la ciudad esa que dices En Lumberbill Ajá Bueno, voy a correr de aquí para allá arriba, allá en putiza, güey, sin miedo Ándale, tú sí sabes Ay, 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 hay un cabrón Qué asquito Jálate, 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 Toxic Ese a los cinco A chingas, su madre Sácalo, sácalo, sácalo No, no, estuvo bien que te hables, ¿eh? Tú cállate los cinco, pendejo No El Juan no está hablando Sí, ya no tengo espacio para agarrar Oh, ya Pero le puedes sacar las balas, bonito Exacto Chequéale, chequéale si traes algún pantalón Acuérdense que tenga su espacio más trabajo, güey No, porque le di doble click y no lo meto No, no, trágalo A la verga, güey No, mames, me están dando pero por el rabo, güey Me están agarrando como al Jensi No, si están bien perros estos güeyes, ¿eh? Sí Sí Síguete yendo a consola Es que esos güeyes ya te vienen bien armados, güey Y uno nomás sale con el puto machete ¿Y para qué sirve el puto machete? Para nada, güey Es una puta basura ese machete Que estás, pendejo, es diferente Porque te han matado con machete, marrano ¿Por qué eres tan pinche mamón? Sí, pero Y mentiroso Acá está una baisón Ah, eso sí ¿Ya? Estoy en el electro Ahí voy, rola Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo Muy lejos, muy lejos Estás en el edificio que seguía, ¿verdad? Ahorita va a decir el pinche toxic Ay, no hay mapa, no los veo ¿Y estás rola? Ah, pues deja que abra ¿Cómo? Me acabo de meter en un edificio ¿Estás aquí? Ya encontré el server Pero no puedo entrar, güey ¿Ya tragaste el toxic? ¿Los lineazos o los hielazos? Estoy en el segundo Arriba Ah, en el segundo nivel Dice Cold note Find Dacia Executable Ok, tienes que darle en settings En la aplicación Ahí adentro Y le vuelves a dar Donde está instalado tu juego, güey Oh, muy bien Machete, estoy aquí en Berencino, güey Estoy, digo, aquí en En Lumber 1000 Entrando a las militares ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí En la de policía Ok, voy para allá ¿Revisaste las militares? No Ah, no sé si revisarlas Es que hay unas nuevas militares Acá A la entrada, güey Aunque sea esa, güey Pues déjame le echar un ojito Sí, de seguro va a ser la de Dora, ¿verdad? A ver, pues ya ¿Qué es eso? De por sí el machete me hice de cosas Nah, Juanito ¿Tú qué te la crees? Un machete como imbécil Me toxiqueo, a ver después Pero pues, ¿qué quieres? ¿Ya comiste el méndigo marrano? ¿Con lentes? Yo creo que ya Ya entró Es de los pinches Este, de los El Sheldon Sus primos de los Sheldon El que trae lentes Sí, Mota Ahí está, ¿no? Hablando de marranos y el Mota No han comentado No, pues ahorita no puede comentarme Sí, de Dora, Rola Sí Oye, yo le abrí ¿Tú le cerraste? ¿Sí, verdad? No, tú le cerraste Y yo le abrí Bueno No, qué puntos voy a agarrarla Sin miedo Están bien rodas Entonces te espero por aquí marrano Voy a estar looteando Dale al agua, güey Ahí te espero en el agua Ah, pues aquí estoy a un lado del agua A ver, vete a la de A la de doctores, güey Te espero en la de doctores Arre, ahí voy para allá ¿Ya te saliste, Rola, de aquí? Sí, estoy aquí en el búnker Voy Vamos a las casas de campaña ya Aquí no hay nada Ah, bueno Me encontré un Scorpion, my friend Con todo y cargador Ahí quedó Oh, sí, anda el machete Claro Aquí anda el machete Anda calaca, rolas, del tóxico Todo Al menos tú No hay nada en la de doctores, güey Voy para allá Ok, entonces aquí te espero en la del agua Una que otra casita El rey de los ciegos llegó, dice ¿Ya? ¿Quién es ese pinche ciego de mierda? ¿Quién dijo? ¿El pinche botijón? ¿A qué? Oh, sí Ah, el mugroso aquel Oh, sí, banda del Alfredo ¿Con Mustang o sin Mustang? No, no, no Pues más bajo Sin Mustang Espérame, que ando a regresar unas casitas por acá Voy a ver si me encuentro una Bueno, yo me encuentro una mochilita improvisada Pero Pues vamos a cruzar camino Para llegar con estos güeyes en putiza, ¿no? Sí, nomás llégale para acá Vas a tomar agua, ¿no? Sí Para ir bien llenito Entonces, traigo Cargador desmontable para el bucil de El de LAR Traigo dos Traigo bala 9 por 19 Y 5.56 por 40 Te voy a llevar una chamarra marrón Para que te la cambies No, pues traes un chingo de cosas, Juanito No, pues si le sirve alguna de esas A mí no me sirve nada No, pues traigo un chingo de Pendejas también No, no te voy a llevar mi madre A chinga no te veo aquí en el agua, güey No, ahorita voy para allá Las tenemos que sacar de la caja, ¿va? Estoy aquí en la casa de un lado del agua Sí, sí, te escuché por ahí Miren, compas, estas fuentes les gustan al machete Por la punta A machete y a alguien, sí Ahí los plomos Apúrale, pendejo No, pues están revisando ya Ay, con esa porque si no me vomito Vámonos Aquí hay un saco, güey Por si traes este Ponte un palo y te armas la mochila, güey Déjame lo llevo ¿No traes un lazo? No Bueno, vámonos Yo creo que si le combino unos palos a mi mochila Se hace un poquito más grande, ¿verdad? Sí Ese puto que pinche gorrito me gustó, güey ¿De bruja? Ey Para recordar a la hermana de tu tía Dale, 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 dale Vámonos, vámonos Dice cuánto pesa el taxi Sí No, mami Un torto le viene guanco En el Xbox Ahorita ya está el taxi Pongan fecha perros Dice el cuero Plomo, plomo, plomo Vámonos al monte Vámonos al monte Sígueme, tú sígueme, güey Tú sígueme nada más, ¿eh? Le vamos a dar para acá Una, le caben cinco al cargador Creo que ni abre mi Daisy, güey Qué asco, güey Le vamos a dar aquí derecho a machete Para ir con estos güeyes en putiza, ¿eh? Dale, 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 dale Pero ya le pusiste que... La dirección del pueblo, ¿todos? Sí Ya, ya, ya Sí, ya, ya le puse, güey Pero no Voy a verificar porque... Cargador Max T de ir a 340, vale Agarra todo, agarra todo lo que puedas, Juanito Bueno 9xJ, 9x19, pero no sé cuál sea De la... Ah, la 9x10 La 9x75 Son las 9 milímetros, ¿no? Ajá Creo que sí Saludos a mi migazo, el Juan Game El Juanito Game ¿Cuánto pez del Daisy? Pues no sé Como 15 15 llegas, Víctor Lo voy a desinstalar a la madre ¿Ya llorando? Sí, yo Quién sabe, yo creo que está corrupto el... ¿El Juanito? Echale machete sin miedo Sí, voy en putiza, según él Soy yo, soy yo, Juanito Soy yo, no te espantes Tía Rola, ya me puse un cacho como el tuyo ¿Estás? Sí, no, aquí ¿A dónde vamos? ¿Vamos hasta de aquí, no dirá? ¿O al avión? Vamos al avión a ver qué pedo ¿Ya lo tiraste todos estos de aquí? Entonces es que ya no sé cuáles, sí, cuáles, no Ahí está un vato, ahí está un vato Mátelo, 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 mátelo Escóndanse, güey Sí, me bajó, me bajó, cuidado Sí, me mató el hijo de puta Oye, escucharon los plomazos Oye, escucharon los plomazos que mataron al Rola, güey Escóndete, Juanito, mejor, güey ¡Huye, huye! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mátalo Oye, ¿qué fue eso, machete? ¿Una chiva? ¿Algo así? Oye, ese pinche toque, sí, güey Sí, es una chiva Es el toxic Que no puede ser En la mera chompeta me lo dio, Juanito Nah, Rola Ponte a trucha, Juanito, ponte a trucha Ya lo maté ¿Lo mataste? ¡Ay, chido! ¡Oye, oye, oye los plomazos del Juanito! ¿Una es bien, Rola? Quizás ya entonces, güey Pido las cosas del Rola Pues no sabemos qué trae el otro vato No, pues está bien lejos, güey No lo maten, Juanito, no le pegues ya que está tirando porque le dañas todo No, más en la cabeza Le di en la cabeza Pues ahí déjame sus riflones si quieres, no me enojo No, pues sí Aquí me espero Pinche marrano, gandaya, ¿quieres todo? Obvio ¿Quieres lo de...? No, no, el otro Ándale, ¿ya viste esto, Mario? Mira Y a mí va a chanequear justo en este momento Oh, sí, ¿ya ibas a decir que te está fallando algo o qué? No, ah No, sí ¿Quieres ir a pedir cosas, Juan? No, ya Ya conocen al chaneque ¿Ibas a causar lástima? Como que si me dijeron ganas, Mario ¿La táctica de la lástima? Ah, no diga nada porque está Mario y Uta No, hombre Ya, ya, continuamos con el juego No, ahorita abre la cartera el Mario ¿Cuál pinche lástima, ni qué nada? Perro, ¿no? Ajá Si le doy así no se recarga solito, ¿eh? Ah, no Por aquí debe ser machete, pero no sé No sé bien No, están como para la derecha Yo escuché lo promosco un poco a la derecha Pero no sé la neta ¿A la derecha? Así dice el chaneque Ah, qué asco, güey Si dices chilo Sí, eso está bien chilo, pero Ajá Dice el padre Juanito ¿Cómo mataron al Rolas que no era un zombie? Ah, ese puto vato Saludos al Rolas, dice el caballero oscuro Es que al Rolas se le cayó el bastón y madres No sé, ningún de puta se apareció Vamos llegando, Juanito No nos vayas a matar, ¿eh? Deja presionar a la R No, pero pues me arriesgan cuando ya estén aquí Pues por eso te voy diciendo Está justo atrás, en la punta del avión Ya, ya Ahí voy, para allá Ahí voy, para allá Ya te muevas al calaca Para descargar, dice Mario No, se recargaba Ya lo recargué No, para recargar Le dejas la R apretada Pero si traes cargadores de esa arma Te la recarga No, no traes Nada más tengo un cargador Y yo traía las balas vueltas Ah, no tienes que ponerte el cargador en las manos Y le aprietas la R Ahí quedó Voy llegando, Juanito Ya llegamos, ya llegamos, Juanito No estoy tan padrino Acá, tan padrino Voy a llegar a la lucha Y ya yo veo a saber que son ustedes ¿Viene el machete contigo o tú solo? Sí, 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 no viene No veo a nadie Aquí estamos pegados al avión Ah, caray Ya salgo y me matan No, no, pues vamos llegando Vamos llegando Ahí ya me deberías de ver Yo estoy viendo al muerto A ver cuándo Pues ya, ya te vi ahí en la ventana ¿Cuál ventana? ¿Dónde? ¿Qué estoy en la puerta? Joder, putos, hombre, no se da por vencido Ah, ya, ya Era machete acá Atrás Acá está el Rolaz tirado Ahí en la línea Oh, murió en la raya Eso es todo, Rolaz Ahí está Que creo que traía más cosas El vato, ¿eh? Agarraste esa madre Bueno, ya este güey No trae nada chido La escopeta no la quiero Está todo roto Traigo cargador Del MAC MAC Traigo dos MAC 40 LAR Y traigo bala 545 por 39 ¿Bala fría? Bala de escopeta Bala de escopeta ¿No traes mochila? Aquí traigo un lazo, manchete Para que te acomodes la mochila ¿Por qué no me cabe nada? Ahí lo voy a dejar al lado del cuerpo ese Ay, Mario Espérame, voy, voy, voy ¿Ya viste mi mochila, Mario? ¿De Dora? Ahí dejé Ahí dejé el lazo tirado, manchete Dale, voy, voy, voy Este, ¿de qué dices? ¿Que trae tres balas de escopeta, Juanito? Sí Le da la mona, ¿no? Ah, no, digo, 380, güey Ahí traía yo de 380 Ay, un puto Digo, no, no 308, güey Más bien Deja ver el rolas que trae El rolas trae 9 milímetros 45 545 546 Ahí vas a lootear lo mío, marrano No, no, no Era del rolas 308, sí No, por eso Lo del rolas era mío ¿Punto? ¿Punto 308? Sí, 308 Tengo los cartuchos A ver ¿Cartuchos? O las cajas Ah, préstamelo, préstamelo ¿Dónde estás? Préstame un cartucho Acá en las de militares Por donde mataron al rolas A ver Estás metido aquí, ¿no? Por aquí Ahí es donde están rolas A ver Te vi, te vi, te vi Acá Aquí, yo, aquí Yo soy ¿Ya revisaron todo ustedes? No Y ahora son los de la lab, ¿no? Ahí está uno Te doy los dos Yo, a mí no me sirven Ahí está La Bison Pero no trae cargador No, bueno, traía Ajá Ahorita te la doy rolas Y el tomo Yo traigo otra Si es que llegas rápido acá Es un perro zombie Que no se da por vencido Es el pinche mota ¿Te agarraste los dos? Sí Ahí queda Pues vamos a revisar, ¿no? ¿Para dónde revisaron, Juanito? ¿Para dónde iba el avión O para atrás del avión? Para atrás No, sí, para atrás Pero allá enfrente de la pista Está todo nuevo Ok, bueno Enfrente de la pista Para acá, para donde vamos, mira ¿Para acá? Ok Ok Hacia el fondo, hacia casa amarillas Está todo nuevo Sí, todo esto de acá Las carpitas, todo esto Ok Es todo, Juanito ¿Y esa puta mochila, Juan? ¿Te traes? Me la regaló el bolas Quiero una granadita ¿Firmada? Sí No, al bolas le dio pena usarla y me la dio Nada de eso ¿Cuántos llevan matados? ¿O muertos? Ah, muertos Muchos Tabletas de carbón ¿Me las llevo? Sí Por si te enfermas Ah, puto zombie Hola, Juan ¿Ya, Mario? Dice el drink ¿Va a matar? ¿Es el drink, el drink El que Nos estaba diciendo de cosas ¿O podrín? ¿Sabes? Lo vamos a bloquear, güey Si no se identifica Tiene 10 segundos Kit de obtención de sangre A ver acá Necesito una mochilita, cabrón Mira Algo inyectado de Es un pinche gallito como para cocinarlo, ¿no? Y no está la ice Entonces mañana, ¿qué te vas a echar, Juanito? Si se va a armar, ¿a qué horas o qué? Al huevo No sé ¿Ya andan planeando basuras o qué? Ya Pero mañana si chamea es normal, ¿verdad? Sí, pero me puedo salir un rato Bueno, antes ¿Qué tan antes, güey? ¿Qué tanto antes? Depende qué quieras comer Unas dos horas antes ¿Como a las 11? ¿O 10? Ajá, como a las 11, 11 y media No mames, Juanito Pues a qué horas trabajas, güey De 7 a 12 y media Ahí quedó Soy patrón Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí El patrón del Daisy El patrón del Sí, güey Identifícate o te vas baneado Dice Mario Te estaba buscando, Sofía Ya, güey ¿Y el volante qué fue? El Toxic se lo anda aventando Ya, ya lo soldé, güey Ya le soldé esa madre, Juan Ah, pero ya terminé bien puteado De los dedos, men Me imagino, güey Los pinche dedos gordos, güey Hay que agarrar el cablecito, güey Pero como no tienes mucho chance De agarrarlos más desde atrás No tienes tú Por esos pinches dedotes, güey No, mames ¿Qué vas a estar sabiendo? Te sobran dedos, güey Sí, güey Si tú le pones pinche desodorante A las bisagras, güey ¿Qué vas a estar sabiendo soldarme? Ay Y ya entonces, mañana que lo vea tu borre Este, ya lo monto en la tarde ¿Ya? ¿Al Toxic? Oh, sí Oh, ya No sé quién hablas No, monto el Ah, qué asco Ya hasta el hambre se le fue, dice De chill, güey De chill Al asco me dio el borre de repente A 45 No trae balas ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Que no los veo Ni los escucho Pinche machete Anda abrazado, güey Ando comiendo, ¿por qué? Estoy yando Yo ando Por las amarillas No voy a matar Yo estoy como tú Con este horario Es medio turno Nada más tú Si me dijo eso Adán Ah, perro, zombi, chico De su puta madre Que en sí es más de medio turno, ¿eh? Como sé Un cuchillo Otro cuchillo Y da otra mochilita Mochila escolar Igualita, Rolas, pero azul La de la mochila ¿La de la mochila, machete? Una que hice con Estas mamadas Un lazo y una Esa mierda ¿El calaca? No sé Ya, a mí me voy a cortar Unos palitos Para hacerla más grande Porque Si le hace falta Vamos a ir a los A los machetes Machetes diagonal gordas, ¿no? Ajá Ay, o sea, la calle De suadero, Juan Y si llevamos nosotros El puto suadero Estoy casi seguro Que no va a haber Echar rompa Pinche, toxi, puerco Saludos a la del fornite ¿Te han rayado? Pregúntale al machete No, yo qué Yo qué A ver si voy La agarro de una La sigue mucho el toxi Me encuentro Me encuentro Unas de babo Para el toxi Soy toxi ¿Ya? Aquí algún caso, ¿verdad? Además no hay, güey Chingo de venda Sí, ay, güey Ya no me cabe nada A ver qué tiro, tiro Esta madre Ah, ah Recorre, recorre, recorre Y no le quedo Eso me lo va a tirar ¿Alguien trae revólver? Eso me lo va a tirar No, pero aquí hay una Una FX45 No, no, no Porque es que yo traigo 380 para el revólver Traigo cargadores de Le quedan a la Pinche M3 Hagan la Bison DKM A la Bison ¿Quién trae la Bison del machete? Sí Y aquí Aquí mataron a un güey Está este Está pelado el vato Dice Salud Toxic Machete Juan Dice Ah, salud Dice salud Toxic Machete Juan Salud, salud Para el buen drink Hue puta Alicue puta Y ni un carrito Encontramos Más pastillas de codeína ¿Para qué son? Ay, hijo de su puta madre Voy a trabajar Me voy a cambiar La playera Por una azule La No se te escuchó No, no se Pero no te Putes Viejo Culero Madre Y ahí viene Stoxy ¿O nada? Es que se actualizó Ya Pero creo que está bajando Los, este ¿Cómo se llama? No, pues estás igual Que el Juanito Güey Y Ni te voy a decir Nada Cancela Cancela los mods Cabrón Si no estamos usando mods Estaba con el Juanito Tres horas Esperando a que descarguen Los mods Meta el Steam Al juego Pausas la descarga Juego Workshop Y cancela Todos los Tus mods Si ya los había cancelado A ver Vamos a ver Workshop Agarla, agarla Que se sirve Para cuando te meten Un putazo Ah, qué chingazo, bro Cancela Todos, güey Ah, mames Y ya después Vas descargando Nomás los que vayas usando Porque luego Si, si ya De mods Esta madre Y vales Para pura Vierga Se chanequea el vato Se chanequea el vato Se fue un chartazgo, güey No hace que ser así De mierda El padre del DC Aquí hay un Un cargador de K-74 Trae 20 vals No, no No, mames No hay armas, cabrón ¿Tienes ese del casco De motociclista? El machete Ha de ser, güey Machete, contesta No, no, no Yo no soy Yo traigo de militar Sí, estoy en el hospital Nadie, nadie, nadie Quiebralo Quiebralo Dale piso Dale piso Ah, dale Nadie no me huele a la mina Un vagón azul Dices, Juanito Sí, acá atrás Hasta atrás Por la torrecita esta Por la torre En las casas amarillas Ajá Sí, hasta atrás Ok Dices que trae casco De motociclista Viene todo de negro Y con casco de motociclista Ok Vamos a buscarlo Yo vengo de azul Con casco Traigo una línea roja En el brazo Yo estoy de verde Con la motociclista roja Yo todo de verde Todo de verde A ver Pero estaba buscando Alguien ahí En el Dale piso Me voy a subir Al vagón Me voy a subir Al vagón azul Tóxico Pero al vagón azul De hasta atrás Tiene que ser En la aplicación No en el juego Ya me viste a mí Estoy sobre la pista Sí, sí, sí Ya estoy abriendo No, no, te veo No te veo ¿Ya me viste que estoy Arriba del vagón? No, a ver No te bajes No te bajes Vagón azul Ah, ya lo veo Le veo el vato No, ese estoy yo Órale, cabrón Allá atrás Allá atrás estaba Todo de negro Y te hay casco Un bonito Se le hizo de chiquilín Hasta la torre Pero sobre las carpitas Estas amarillas Ahí está Sobre la torre Aquí está en la torre Hacia la No, no Este voy a decir A la de bomberos Pero aquí están Entre las carpas En esa dirección Sí, man Ok, ponía Déjame si aquí Me van a volar Pero No me apuntes Dice ¿Cómo cambio aquí A automática Marrano? No sé Creo que con la B No veo nada Juanito No lo veo No, aquí en el otro Azul ¿Ya viste? Ahí está Voy llegando Voy llegando Ok Soy este Mira, yo escuché un ruido Yo escuché un ruido Por acá Machete Ven acá Ven acá Machete Donde estoy Arriba De un pinche Vagón ¿Quién está atrás De un vagón Azul? Mira, Juanito Yo lo escuché Por acá Salte hacia los árboles Lo escuché por allá Voy, voy, voy Pasando Marrano Por ahí Por donde andas Juanito Por ahí Escuché un pinche ruido Fíjate Si no está echado Por ahí ¡A la verga! ¡Caí bien enfrente de él! ¿O fuiste tú Juanito El que me mató? No, no, no Está Está entre los arbustos Está en donde caí En el arbusto Aquí está Juanito Aquí está Híralo Aquí está el güey atrás Ya lo vi Ahí viene para acá Sí Ahí está echado Llegale tú Por un lado Llegale yo por el otro Aquí está conmigo Aquí está conmigo Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ya quedó Hijo de su pinche madre Y ya se había cambiado Irá Sí No, pero te digo Que yo lo escuché Tengo pinche oído Bien perro Y no traía nada No Sí traía escopeta Además el machete ¿Dónde está el machete? Ya se murió Pero a mí no ¿Te moriste el machete? Sí, de una De una me mató ¿Pero vas a venir por tus cosas? Sí, ¿no? Sí, ahorita veo Por donando A ver dónde viene el rolo también Ya estoy aquí Ya estoy aquí No voy a la motore Vente a las casitas azules El machete traía Amarillo Es que te traía tus cosas Oh, sí Hijo de No tiene espacio Nomás le di un tiro Bueno, entonces Esa madre Está de 08 Sí, yo le había tirado También uno Pero yo no le di En la cabeza Quien sabe Donde le di Pero Se vio Deberían ponerse Brazaletes Dice Mario Yo traigo Brazalete rojo Por eso les dije Ahí te dejo tu live Solo pasaba por aquí Ya que prefiero ver El calaque y el machete Aunque no saluden Pero ¿Dónde viene el rolo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La madre Justo esto te iba a preguntar ¿Quién está agarrando las cosas? No, yo no ¿Eres tú, Rolás? No ¿Eres qué? Aquí hay un vato ¿Aquí hay un vato? ¿Por qué hay un vato? ¿Eres tú, Juanito? No mames Ya salí en la playa Yo no estaba agarrando a nada Ah, no, pero te escuché por aquí ¿El Rolás dice que ya estaba por aquí, no? Sí, ya estoy aquí En el bunker Nos necesitamos hasta las casitas amarillas De que nadie lo quiere Y viene con sus comentarios Y sí Y modo Es el papá Es que no está el papá del DC Estoy entre cambio y bobo Ay, que nos deben Con lo que son por mí ¿Y con... ¿Dónde están amarillas? Y con Avin Al final, güey Al final Al final de la pista ¿Praya a la derecha o a la izquierda? A ver, ¿dónde estás? ¿Tuxi? Playa a la derecha Siempre playa Siempre playa a la derecha Y corres hacia arriba Arre Vengo de vaquero negro, eh, güey Ahí quedó, güey ¿El vaquero le dicen? Sí, bro Tanto tiempo más va a durar ese corte Un rato más Yo, vargasos, eh, bro Mira ¿Es este un palo? A mí se asombra ver ver un palo, güey Bueno, es que también La pinche panza de tapa, ¿no? Ya, Mario ¿Y da cuánto muerto hay aquí? Eh, ¿dónde estás? Yo creo que una de las que estaba cazando Acá en... Ah, en la de bomberos Sí, güey Ajá Sí, la de bomberillos Ya está llena de moridos Ya llegué a las amarillas, eh A las que tienen la... ¿Ya sabes dónde se murió? ¿Udolas? ¿Pues se murió quién? Yo Está un contenedor adado de la barda Y al otro ¿Quién va corriendo ahí? ¿Eh? ¿Sabes tú, Dolas? Soy yo, soy yo Ahí la ven, acá Acá, acá, córrele Ah, pero va a venir el machete, ¿no? Por sus cosas O mientras tú se las cuidas Aparte, está bien lejos de tú, Juan ¿Quién agarro las pibiones? ¿Eh? Estoy en... ¿Cómo se llama? Electro No mames, mátate, machete Aquí, aquí está Déjame Voy para acá, Dolas ¡Ay! Ya ni me acuerdo cómo era... ¿Cómo sacabas el 1 para suicidarse? Ponte el cuchillo en las manos Y te aprietas el F-11 O F-11, ¿eh? Para que te vaya a llorar a otro lado el vato, ¿no? Ok Toma, gracias, gracias a este Mario Y tómale, era Aquí, con todo y mochilito, era Era, era, era ¡Qué culero se mato! Era, era, era De al padrino, era De al padrino, ya pidiendo cosas ¡Oh, sí, Juanito! ¡Míralo! Ocupo, ocupo una PC ¿Y qué más? ¿Tarjeta gráfica? ¿Y qué más? ¡Oh, ya! ¡Ay, dice, no! ¡Tu celular, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡El celular, a la chinga! ¿El Toxio ocupa lentes nuevos? ¡O corneas nuevas! Estoy llegando a cor... ¿Corre? ¿Qué? ¡Puta! ¿Qué será esto, güey? ¡Core! ¡Core! ¡Conevin! Juan, si no suena, no vas a tener reflejos visuales ¿Te van a faltar mucho? Sí Vale, vale, vale Unas manos de Toxio ¿Qué ser veres, Juané? ¿Qué? Se llama... Eh... Número uno de Saviors Vanilla Morlut ¡Cáele, cáele, Fedito! Ponle la cumbia de los caballos a la Fedo ¡Oh, sí! ¡Para que se... Ya comí lo de ver, ¿eh? No creas que yo voy a estar así de ¡Ay, denme, denme! No, 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 yo sí ya comí Donenme, por favor ¡Oh, sí! A ver, hay que decirle a Sofía si es cierto ¡Ja, ja, ja! El machete no traía más nada No, ya no traía muchas cosas Y el otro güey estaba ahí enfrente No, ese no era el machete, güey Aquí había un güey Aquí está uno, mira Aquí está uno Y acá está el otro Este es el machete ¡Ah, sí, me equivoqué, Rolas! ¿Lo ves, Juané, tú? El machete está acá atrás de ti, güey Estoy donde nos mató el vato, marrano A machetazos Ah, dale, dale Aquí está el pinche machete tirado A ver, ¿qué traes, pinche machete? No traes nada, sí ¿Los gusanos sirven de algo? ¡Mario, qué pedo! ¿Por qué tan poquito? El Game Pass vale más caro ¡Échale! ¡Oh, ya! ¡No! ¡Quítale, quítale su mochila al machete de una vez! No, Juanito, aguanta, aguanta Vamos a conseguir bien, Paz De hacer tabazura No, pues aquí lo puedo comprar yo Pero no me llama la atención ¡Ay, ya, Juanito! Ya, Juanito Hiciste directo Hiciste directo para que te donen Ya Que te donen Ya, sí No, no, no El Juanito dijo Deja algo directo Porque ocupó a Mario Sí, sí, sí Falta más, falta más Para el Play 5 Ah, Dios, no Dice... No, no, no Dice... ¿Te agarra todo el chubasquero, machete? ¿Eh? Ya macheneque Tú agarra todo el chubasquero Tú agarra todo lo que quieres y deja ahí ¿Qué? Dice Mario Ya macheneque Oh, sí ¿Marioneque? ¿Marioneque? Sí, Mario Sí, en Mario sí Mira, un chubasquero rosa En corto Dice Juanito Amigazo Saludos a mi compita Machete 20-29 Dice el Carlos Miguel Ah, pinche Carlos Miguel Perra de la puta Mueve Mira esta bodegota, Mario Para el... Para el farming Oh, sí Para hacer la guitarima, Sira No hay nada por aquí Dice que usaba la pinche Estoy en factory, Marano Voy pasando por la gas No, mamis Mátate, mátate Hasta que caigas en Berencino O por allá ¿Y a dónde está el taxi? Este... No sé, güey Acabo de pasar El taxi va pasando con Evin Ándale Ya, de hecho, ya lo pasé, güey Aquí hay un vato, aquí hay un vato Aquí hay un vato, eh En las casitas militares ¿En las lonas? Sí Allá por la cárcel ¿Sí sabes cuál es la cárcel? No Bueno, de donde estábamos Pasando la pista de aterrizaje Hay unas casitas a la derecha Después de un búnker Del búnker de tierra Ah, sí El vato está allá al fondo En las carpas, ¿no? En las carpitas, Simón Ahí anda buscando cosas Que yo creo que no va a encontrar nada Más que la muerte Uuuu Han aparecido donde mismo Aquí estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy atrás de ustedes, eh Déjame mato otra vez Estoy Estoy en la camuflajeada yo ¿Ya me viste? Te voy a estar echado a perder ¿Qué pasa aquí? Es el Rola Ya está viejito Déjalo Las que están a la izquierda Del avión Dices, ¿no? Sí Pero es que hay una casa amarilla Al fondo Y antes hay unas De militares Las carpas Ahí está ¿Qué? Hay dos de madera Creo que son ¿Y si me vuelan? Ah, ya se metió Ahí voy ¿Quién andan de las militares? ¿El vato ese? El vato Ya lo vi Ya corrió para atrás Ahí va Ahí viene para acá Ahí viene para acá Va por atrás, Juanito Ahí te va a salir de frente, Juanito Te va a salir de frente Ok, ya estoy aquí Me peño Dice que no trae nada Pero a mí me vale Quítale esa madre verde Y te la pones, wey Ah, lo maté yo Lo mataste tú Lo mataste tú Pero yo te ayudé, ¿no? Sí No, no salió Pero yo sí le di un pinche tiro Juan Juan, deje Con la Payer, ¿no? Pues si traes con qué, Juanito ¿Quién es ese? Estamos nosotros Somos nosotros, wey ¿Qué traes en la espalda, Rol? ¿Una beca 18? Simón ¿Traes balas para esa o no? No, no traigo Son estas verdes ¡Cáyle a la llamada, Cheneke! ¡Cáyle a la llamada, Cheneke! ¿Eh? ¡Cáyle, cáyle, Cheneke! Un solo tiro Creo que sí ¡Ay, ay! Pero... ¿En qué momento me subo hacia la... ¿O me voy así? Tú, síguile dando, siguele dando Te falta un chingo, wey Estoy pasando apenas un reten Rompí el chibasquero Para que te pongas el barastalete ¡Ah! Ya me voy por dos ¿Cómo? Me perderé Pero hay otro barastalete verde, ¿no, Juanito? Sí Ya ni me acuerdo Hijo de su pinche madre que está El acento, Juan El acento ¿Qué vino? ¿Qué onda? Al Hércules Le dijimos al Cheneke ¡Cheneke! ¡No borré que! ¡Muerto de hambre ya! ¡Muerto de hambre! ¡Muerto de hambre! ¡Muerto de hambre! ¡Muerto de hambre! ¿Qué pasó, padrino? ¿Qué pasó? ¡Cáigale, cáigale! ¿Qué piensas de la nueva serie de The Last of Us? Está buena, está buena Salud, calaca A ti y para tus hijos Ahí quedó Está buena la serie de The Last of Us ¿Tú qué piensas, Machete? Está chingona De la obesidad del borre Oh, no, está chingoncísima Está muy flaco, hijo de perra ¿O hay Machete? ¿Qué dijo? Que no le entendí Que has de estar muy flaco, hijo de perra Ah, ok Con acento Pero, ¿quién es el borre para empezar? El chanequero Un gordillo Ahí no, no chinga tu culo, Juan Oh, jajajaja ¿Cómo que el chanequero? Se nota, se nota en la voz A ver, ahorita ya viene ¿Están muriéndome de hambre? Ahorita ya viene el padrino A ver qué le van a decir ¿Dónde se fueron? ¡Cáigale, cáigale, Alfredo! La llamada, cáigale, Alfredo Las pruebas de que le están diciendo de cosas estoy en una torre que está al fondo a mi amigo y torre una torrecita gris de las chiquitas estoy ahí ya en esta décima era este señor con la que refleja su cara muy rápido el pinche y borre es que alguien quiere una blaze yo estoy en esa estoy alguien quiere una blaze es de dos tiros pero son son 308 hasta esta perra el máster del rey si dice mario corta llega ahorita llega al hércules al avión ya lo luchar ya lo tenemos todo no la voz gemela del chaneque para que los doble en el que en los ivos mientras toca el chaneque la batería no porque luego lo mandan a callar y traen mariachi pero como se cotiza el pinche chaneque por más que lo invitas no entra el perro es una basurita está calentando el café y cerdo espacio bonito el alfredo también es otra basurita de esas no traen mochilas manito si pedida está llena si no quédate con tus cosas rollo pues ya que si o si yo estoy yo me estoy durmiendo no ahora lee el borre no te hemos invitado no te invitaron pendejo si va no se me dijeron caele caele estoy llegando a se vetro juanito ve considerando bien el borre porque se enoja de volada me echa corta y eso se vuelven putos de volada no te si no te están diciendo no 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 es más hombre ahí viene güey 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 ya cállate machete su puta madre la chinga tu madre también tú junto con el borre ahí viene güey por enfrente del avión está en la mera en la en el avión está ya se cruzó para el langar que está enfrente del avión está en las casitas de allá ya me voy a tirar esta mamada con cual tiro las cosas con la g si el rollo de hoy salió no vente juanito arriba del búnker este de arriba del búnker a chingallo no te va ese güey se metió para allá atrás de aquel búnker de metal ajá por aquellas casitas de de esa madre chequea 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 no se chequea lo si este si viene por ahí chequea eh pues como quieras te sigo porque no te digo mira dale 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 entonces pero ese güey anda por allá o atrás o se metió a las casitas a revisar güey ya salió ya salió ya salió no sé si me vio no sé si me vio me vio o no me vio pero a ti no ponte dime dime para donde se va el güey se metió al búnker se metió está dentro del búnker ya no lo veo si creo que se metió y ya lo perdí no no se metió salió por atrás por donde me voy a cruzar dale dale se fue corriendo para atrás el güey entonces nos vio o te vio si no sé si traiga cosas o no pero para acá corre el puto acá viene corriendo acá viene corriendo creo que no trae nada güey ah la verga me están disparando pero si ya ni vine a que ciudad estoy llegando güey ah me llovió un vergazo bien cerquita no trae nada güey corre un chingo si se presiona el scroll para hacer zoom un pánico ah oh ya 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 o sea si scroll si si presionalo presionalo no ya se ya se fue no me quita la mira no güey no 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 ah pero cuando cuando estés mirando no no mames bonito no es así cuando no estés mirando cuando no estés apuntando ah y si regresa se fue se fue no no va a regresar vámonos güey pero hay que esperar el machete para que recoja los cosas ¿no? no ya las agarraron ¿no? no en si en si no hay nada Juanito ajá pero si quieren nos quedamos campeando a ver si llega otro güey está en el hangar como quieran no pues no se ve donde está el machete y el tránsito y el borre este ni ellos mismos se saben ya ya caíste borre donde están ya ves donde está el machete yo estoy aquí mira ya puse en el mapa ya te chanequeaste no voy para allá estoy cerquita de estoy cerquita de la base estoy atrás ok ok entonces esperamos el el toxic quien sabe donde venga ya vengo por una zona como industrial de embarque este le vas a cruzar por donde te dijimos machete por donde cruzamos ahorita o te vas a ir por carretera si si no 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 ya me viene por ahí por el monte o porque como tú te pierdes no pues ya tengo el mapa ya le vi para donde ok dices se me ha echado la pantalla así como la tienes este ultra guaycito papo tú toxic tú tienes el mapa en el teléfono no 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 mira estoy en en lumber milo bepeño bepeño va a decir bepeño ajá síguele 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 vale 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 unos vergazos eh porque o si no esperan machete el machete viene por ahí ah no el machete viene más arriba wey tú síguele dando ahora te las creo tú síguele dando síguele dando ahorita te vemos acá este me voy a subir esa casa es amarilla Juanito para velar desde ahí arriba bueno tú si quieres súbete a otra ahora sí que si quieres súbete en esta en esta data como se llama la app del mapa hay survival este te voy a mandar mándale el código no Juanito o se lo mando yo espérate ¿cuál código? que te valga verga tú nada más acéptalo ya cabrón vale todavía tienes el teléfono de Zaid sí ahí quedó ahí te la mandé ¿te viniste aquí a este mismo edificio Juanito? sí cerré la puerta ya te iba a meter unos plomazos wey había un edificio que tenía es este ¿no? ¿qué tenía? la varita esta era ah pero tú te subiste por fuera ¿no? no 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 aquí por dentro tiene algo en las escaleras una varita con un cable no sé que sea ah no mames es una granada wey ¿dónde? que no la vi no sé dónde estás estoy aquí arriba a ver wey para abajo a ver dónde estás wey ah es que en la escalera es que hay dos escaleras ahí 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 a su puta madre Juanito es una trampa del hambre pero no no trae granada ni nada no es una trampa pero mejor no la toques wey no yo me subí por el otro lado no se le ve que traiga granada pero uno nunca sabe wey y otro cargador y otro cargador deja actualizo las marcas para que veas dónde estamos ah Juan no te merezco ahorita no vea dice o en esta Juan te conocen hay unas botas ahí cuando entres a la le voy a poner un punto más o menos donde estás tú supuestamente tú ah te tomando rata wey voy a ponerme el color amarillo ¿no? el que tú quieras pero ok supuestamente estás por aquí mira le voy a poner tóxico ¿tóxime qué? ah estás más o menos ¿chernaros o qué le pongo aquí? el mapa es chernaros ah es que no lo tengo descargado bro ya estoy llegando como una zona boscosa wey sí sígale 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 ves un barco a la derecha ¿no? creo que sí al fondo sí sí ah sí wey sí 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 ya lo estoy viendo sígale 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 tienes que girar pero es que te vas a perder wey mejor sígale mejor sígale wey sígale 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 sigue toda ahí es donde piste el tóxico ese es el barco por ahí está sí a ver déjala corra porque está un poquito más arriba el barquito está por ahí por ahí vienes ajá entonces si le cruzas en diagonal llegas en corte wey pero no te vayas a perder si no vete si no vete por la misma carretera hasta el retén en un retén hay una desviación a la izquierda ahí te metes más fácil porque si te vas por el bosque te vas a perder el machete se metió y ya se perdió ya me perdí pero ya voy esto pendejo bro sí el machete no el cable cable com ajá no 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 es un pendejo dijo que iba a cenar wey pero pues en lo que va al semáforo a pedir dinero y en lo que va y compra mhm mhm mira el trabajo ahí son linterna de cabeza a ver hoy no oímos no oímos no no estamos lejitos estamos lejitos no traigo mi ira wey vale bro vale incluye una cinta para la cabeza es útil en la oscuridad pero no se le pone el casco vea no y esto que es nada ahí y ahora si estoy llegando al retén voy para que dice capa choc tab no se no se vale vale pero llegaste a un retén o llegaste al a las vías del tren no ya estoy en el retén wey o sea en el retén hay tres carritos descompuestos no ajá ahí le das a la izquierda vale ah ya ya ok ok no mames va a llegar primero este cabrón que el toque el machete wey yo me perdí men pues estúpido fíjate donde estas jálate a la derecha cállate cállate estoy buscando a esta madre le diste muy a la izquierda inútil no me fui muy a la derecha me fui a osla ya eres un pendejo men no si te fuiste mucho a la derecha pero ando buscando bien donde ando pues de a osla dale a la izquierda wey pero me ando buscando este pinche retén mira eso es donde marqué ahorita borra pues nomas dale a la derecha machete y ahí te vas ando buscando ese que te marqué estás bien estúpido dale pero bien estúpido no mames el taxi ya llegó wey y en la derecha si en la derecha vale vale síguete ahí todo a la derecha vea el chanequero si derecha a la derecha este guato no viene nadie wey vengo miedo a ver voy a dispararme chete a ver si te ubicas que disparaste? ah esta bien lejos ay 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 yo voy para allá a la verga ya tengo hombre wey ya quiero hombre oíse cabrón cállate y apúrate cállese las tiré o que? ustedes donde están? ya vi que esa que marca marrón yo voy para allá dale dale en el airfield chiquito por eso le hablas con cariño? hey ya no te pongas celoso Juan no 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 se va a crecer el borde estamos en el airfield de Krasno en el fiel citó de cras no se siente chido cuando no está el chaneque no no pues disfrútalo porque te quedan pocos minutos saludos cala calle al comando desde cotepec barrio bajo ahí quedó qué bueno que no venga güey no 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 de silito sin el padrino no me voy a encontrar otro sin el papá este no sé pero él es amante queda como a la derecha del camino no se ve cuando vas cruzando más o menos no se ve pero vas a ver un alambrado medio no yo pensé que estaba a la izquierda del camino no ha quedado a la derecha disparo otra vez machete o qué no 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 a ver dale yo ya llegué marrano ya lo di bueno ya vi voy llegando por donde está ah el edificio el hospital a un lado está la torre de control no por acá estoy por el hospital no te veo cabrón se supone que llegarás por arriba porque dices que venías por arriba al disco déjame por donde entro oh mira aquí ya a ver ya ni regresó del de exactamente donde están estamos en casa ese edificio de enfrente marrano por aquí voy a salir me vas a tener que ver a huevo yo estoy en el amarilla te vea te vea ahí viene el machete ya estoy viendo un alambrado wey no lo vayas a matar pues ahí wey ahí cruza el alambrado ah ya viene atrás wey en donde están 313 de edificios no manches desde aquí se ven cabrones es que traigo un pinche mochilón ya no traigo nada wey ando como el mota wey bien pinche jorobado ya estoy wey en la pista pues este no trae nada dale dale ya te vi le doy a la mi derecho a la derecha a la derecha a la derecha fue el juanito que me mató abajo wey hacia la izquierda wey mister watson lo mató donde el cable ahí está el cable pues no mames bájate por acá juanito están ustedes en la amarilla si estábamos ya voy bajando porque vamos a ver quién mató al machete mister quien dijo el este el borre watson ok mister watson por donde estaba machete no lo llegaste a ver aquí enfrente no así va bien entendido quien está en el avión este nadie está salimos agáchate por ahí deja ver este pedo donde está este vato trae mire ese wey en la casa si yo creo que una pioner no una pioner en un árbol si se disparó con audio no ay 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 me tumbó pero creo que no estoy muerto lo llegaste a ver juanito ah no si estoy muerto no escucha a la izquierda wey están en las estas en por las amarillas no no enfrente de las amarillas hay como unas bases una donación por eso no pero yo estaba atrás de la donación si si no veo movimiento cabrón ve donde mataron ve donde mataron al juanito y le agarra sus armas wey no no porque ahí si me veía y me mató yo no lo veo wey está para atrás de donde salimos o sea atrás de ese edificio porque de ahí me dio está para las amarillas no yo estaba cubierto del lado de la pista creo que sí por la de bomberos una de dos no la de bomberos no está porque ya me hubiera matado el wey y yo le paso a ver donde carajos me estoy también te quedas parado juan mas iba corriendo estaba estaba viendo para ver para donde se veía y volvali estoy en electro me mato no está muy lejos este pedo si no pues quédense de ver en electro los tres pues van a aparecer todos por allá a ver chécale donde estás quien juanito donde estás creo que juanito está en cherno a ver si está en edificio desmadrado estoy atrás de una casa verde del búnker de tierra acá no no de ese búnker no del de tierra que está a la derecha al fondo si quieres este mátate si estás en cherno estás más atrás que yo agarra agarra todo lo que trae este wey tóxico menos el fierro cabrón aunque es una ciudad nada más juanito bueno si está un poco retirado y se traía se traía la palla en el hijo de su madre y aquí ponte cuchillo en las manos y en f11 y después le das doble clic agarra de sus cosas no más atrás del avión quítale esas cosas lo maté al hijo de su puta madre dice ah caray me equivoqué el canal ya pidiendo juanetón que anda juanetón pero aquí no hay bocitos no le va a caer el pinche chanek que pedo no sé ya me iba a entrar bueno que me quedé viendo los entonces ya adentra de chanek y no te vamos a donar eso sí pero dentro el cabrón no el juanito sí creo que traía mochila no sé dónde mataron al juanito pero lo maté esos putos palos toxipas que te andas paliando al lado de la casa de la que salimos en la cartita hoy agarre todo lo que es comida y todo eso así que chiste échale échale a ver si es cierto que eres el padre del del de si estamos en server normal güey y mario ya sé dónde estás borré ustedes dónde aparecieron tú juan sepa estoy aquí con un compa ya hice un nuevo amigo por dónde te mataron este tú juanito al lado ya te vi ya te vi cruzando la carretera no 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 del mismo lado de donde salimos de la chinga y entonces este güey quién es no sé acá hay un güey con una mochila amarilla toxic está medio dañadita pero está buena donde salimos juanito tú no diste ni un paso o qué no en la caballita que en una carpita que está al lado del edificio donde salimos estoy por la parte de atrás aquí está el juanito ahí quedó mira toxic le das para atrás cuando te levantes derechito para atrás aquí están las cosas del juan ok ah estoy donde encontré el rola por aquí hay un güey por aquí hay un güey eres tu burro a ver traigo un patina azul y capa roja pero estás tú aquí en las carpas ok 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 sí porque escuché un pinche ruido aquí estoy aquí estoy ahí está el juan agárrale sus cosas porque el toxic no quiso dale para arriba aquí está tirado yo ahorita me mato porque estoy más lejos y el compa lo oigo pero ya se fue no mames toxic pues cuando te vas a tardar en agarrar esas madres primero las tiene que ver dale para acá dale para acá atrás aquí estoy aquí estoy acá aquí en modo ya las perdí mira es para según yo me acuerdo que el calaca dijo que para acá ¿no? aquí está ahí derecho tú sí dale 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 derecho a ver si ahorita aparezco yo ¿dónde estás? ahí síguele derecho síguele derecho Juanito ahí derecho ahí derecho hay un wey muerto ahí tiene una mochila tóxica tóxica déjame mato mira pues si quieres sigue la carretera hasta donde esté el reten Juanito ahí te va todo derecho ajá y aparece el tóxico ahí otro día te lo agarró el borre güey pues tú crees que ¿ah sí? ¿a ti no te lo preside el borre? se lo agarró muerto mano larga estás bien tieso tú uy no por eso lo agarró güey ya sabes dice Mario todavía ya sabes y sí Mario tenías toda la boca llena de razón de fiel razón una pausa luego he terminado de checar el otro cadáver mira ya encontré las balas no estás muy lejos tú síguele tú síguele déjame mato tú sigue tú sigue ahorita hay que bajar ahorita vamos a bajar al reten Juanito y ya nos vamos derecho porque acá ya no hay nada güey bueno apúrense chapulines para irnos te pusiste la venda verde en la mano tú toxic ya habló la maestra canuta apúrenle ahí en mi muerto hay un ya aquí encontré otro botiquín güey para qué de ellos es que tienen que ver o para qué güey la cinta verde del brazo el brazalete para identificarse en mi muerto había uno me cago en tus muerto muerto es que se trae más espacio ahí va tu zapato y si ya aparecí por aquí cerquita Juanito ahorita te alcanzo aquí estoy lo que estoy en la de manzanas ahorita te alcanzo dale 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 y el compa ese ¿dónde se quedó? y entonces ¿dónde se quedó el Mario? ¿dónde se quedó el Mario? ¿Mario? Mario anda cambiando no, no, no en 499 dile que le usaba ¿eh? ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? se hace el Juanito el Juanito pero ahora sí lo vas a utilizar para eso Juane porque lo traje este día para el Call of Duty y fuiste a tragar con el Toxic yo le pregunté le pregunté a Mario Mario si es para el machete y me dijo bueno no me dijo que no pero dijo que así como que él no entendía eso no, porque si le dicen dónale para esto y te dona es para esto es para eso no, y yo le dije dime porque si es para eso ay, dime, dime entonces si te hubiera donado para que se la chuparas ¿se importó? y el borro irá ay, cómo no ay, voy a hacer mi canal pido a mano ahora el Toxic tu chingada madre pues oh hijo de tu puta madre pues qué puta estás haciendo mira ven acá cabrón ya deja ese puto muerto acá y ven acá y la otra vez machete Mario Mario mandó una donación y dijo es para que compres el Neymar aquí dejé aquí dejé un rifle oh sí la traigo este güey esa es la escopeta güey no seas mamón este el otro rifle usaba las verdes güey 762 por 39 ahí quedó vámonos ay chico pues el machete Mario me dice de cosas qué servidores están ay ahí quedó llegó el mero padre el número uno de Xavier Vanilla Xavier Vanilla 762 ¿le podemos combinar? no, nada más aprieta la R porque es de un solo tiro le dejas apretada la R pendejo me vas a matar estúpido déjala apretada la R y recarga güey si se la aprietas una sola vez le quita la bala de la recámara vámonos vente ¿para qué te escondes güey? vente vámonos ¿dónde está el borre? pendejo te estoy comiendo y yo para hasta el puto tiempo estás tragando perro dice Mario ya cálmate chaneke vámonos vamos necesitamos irnos de regreso para toparnos con el Juanito ¿qué vienes de malas o qué chaneke? ¿no? ¿por qué? ¿no hubo muchas donaciones o qué pato? pero si, si puedes jugar chaneke porque como traes todo roto cabrón se hace igual que el Juanito igualito, igualito pues es que no está cuadro entonces se le está jalando al muerto güey, ¿sí? yo no traigo nada de chill, ¿no? de chill ¿de chill? de chinga tu madre qué chill ni qué es la chingada ¿qué son esas puterías? ¿de dónde sacas eso? ¡ay la verga! ¿corre eso en chingada? ¿de dónde sacas eso? la sofia la sofia la sofia no, la sofia no dice tanta mamada güey ¡ah, sí! ¿ya te mandó el pan Juanito o no? no, no, no le dije al borre al borre a mí no al Mario ponlo en directo ¡oh! ¿cómo se pasa en la bolita? al Mario lo trae ¿y sí? para que no se le resbale ahí tiene donde agarrarse es que me parezco una Kardashian que no yo ni las conozco esas balas dejándola en visto ¿y quién fue el mendigo que le dijo si te padeces al papá? al Mario ahí vienes con tu puto desmadre machete ¡oh, qué tuchinga! ¿no puedo tragar o qué? pues oye ya déjame mucho ya hay parece que tragas con el culo güey ahí nos esperas en el retengo neta bueno hay que esperar el machete viene contigo ¿no? no dices que viene hasta la cita ¿a dónde viene? ¿y qué? mira es puto asco mi hijo aquí estoy lleno de sostenes pégate el micro pégate el micro primero no, le bajo para no hacer tanto ruido una puerca ¿una puerca? una puerca la mame lo único que tiene el de la PC es que se mire bien chilo vamos a ver si nos topamos por allá arribita ya pensando en la Kardashian ya estamos aquí Juanito vamos llegando vamos llegando no traes ni pinches armas ponte el pinche pinche mazo en las manos oye aunque sea bueno deja salir los primeros los borros hasta que llegue bueno patate ese eres tú Juanito o si traigo ser traen agua ese eres tú o no en la rardita si, si, si en la rardita ahí agachado como el directo apenas lo veo en tus flexiones ya te voy a meter un putazo ¿dónde está el borro? ahí viene atrás viene atrás de seguro bien agitado exacto ay, ahí te apunto ¿quién trae mi mochila? a ver a la verga ¿quién disparó? nadie agarró mi mochila ¿les dio asco o qué? ¿quién disparó? ¿quién disparó? el borre ¿y quién agarró mi rifle? el borre nadie tampoco ah, sí ya se lo vio el toxic está todavía en la espalda ah, no el borre vamos a esperar el machete aquí, ¿no? ¿dónde viene el machete? ¿dónde está ese güey? según dijo que venía a trocito de mí ¿eh? ¿el calaca? acá arriba en el montecito en un árbol ¿dónde está el machete? chingada madre, el machete vale verga Juan ya llegué ya llegué ya llegué ahí está, ¿no? ahí está en frente Juan ¿eh? toma la payona aguanta esto de dejar un chesco ¿dónde está Juan? ¿dónde está Juan? ándale ¿hagarraste de casualidad las balas? esa mochila es la mía toxic de la amarilla sí, yo la anda americana mía 56 por 45 la roquita se veía marruda tú este corre válmonos pues ándale con él para que no te quedes pobre saludos saludos pinche tiago es todo lo bendito que no por ahí aquí tengo 15 más ¿quieres? hay que no gracias ya viene vámonos es el machete vámonos porque no creo que quieran esperar al chanek ¿verdad? no ha entrado no ha entrado no, ya entré nomás que ando buscando el letrero para donde ando pensé que era el papá del DC vamos a la militar de aquí arriba y regresamos bueno en lo que se ubica ¿alguien trae una falda para el buenito? no si no te quieres reír mejor no te rías o así pinche batito pinche batito la estás cagando y ya se va a hacer de noche ya casi acabo el directo ¿eh? y si le vas a caer y no miro nada no miro nada así que ¿sabe qué? hello my friend ese no te va a donar chanek oh ya le va a donar unos putazos solamente ahorita dile que traes tu compu madriada y ¿qué más? no te puedo pegar porque no me sirve el ratón dile eres pero sí una basura machete tú ¿eh? no porque mi amigo cheneque él lo dijo en su directo ¿sí o no? pues sí ¿te ocupabas donaciones a huevo? ¿a huevo no? a huevo necesitan la PC el huevo así o sea a huevo ¿ya ves? pero ¿por qué se te ve el americano así cheneque como muy caricaturesco bien pinche colorido no sé pues para niños es para kindergarten ese directo ¿es verdad que tú eres maestro de kindergarten cheneque? ¿tú y al ice? hey yes yes dale dale para arriba tú dale para arriba andamos hasta arriba del mapa todo el norte me dice un pendejo pero ¿para dónde es arriba? todo está plano ¿quién dijo esa mamá? el mota defiende a tu pinche mota perro le digo mota un puto mapa cuando lo ves el norte es arriba pero eso no es así yo vengo por la carretera juanito yo vengo por los arbolitos pero no habrá nadie ¿vienes muy atrás? yo simón voy a Inchernosborg es todo derecho juanito dale dale yo que tú me matabas cheneque sí está bien dijo dice que este visto de mota de cheneque y en corto le mandan hasta una casa el machete ya machete ay claro no 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 yo ya tengo un hijo mi casitas eso sí ya tengo mi casita dale por delante tu machete para que vaya buscando no yo lo mandé a hacer ya que el machete se vaya por delante para que vaya buscando arma si conejillo de india dale no pues para que encuentres algún arma o algo se ve un montón tu mochila si wey pero que es lo que yo me voy a ir toda la de policías si si vamos nosotros te vamos a seguir que lo sigas borré y no era el borro soy yo ya se emputó el juanito ya 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 abro mi brujolita es la reacción que provoca el cheneque en el juan que me haces que se emputa el juan de volada pero más bien culero oh que la chingada pero que raro que raro contigo que un puto marrano se queje puto perro dice que con un perfil falso en facebook y en corto te dona el machete no 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 ya tengo mi nene o nena no sé lo que fue todavía no te dicen todavía no ni he preguntado revisen revisen las de policía yo voy a ir a revisar las de médicos dale dale mira cargador de pioner tu traes pioner ¿da juanito? no no la dejamos la dejamos tirada wey si si la traigo yo ah si se la trajeron si si el borro lo traje este es el toxi ¿que traes toxi? ¿traes este scorpion? ten no 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 aquí hay un cargador médica no hay nada ahí está y aquí ya había pasado porque este chue algo así se llama chue ahí quedó machete ¿no traías cargador o si? no ¿cuántas barras? la había agarrado vale la policía ¿de dónde estás? espera estoy izquierda lo que tengo es sed wey por ahí tienen un chisquín ¿no? enfrente de la policía si hay agua ajá ahorita te digo dónde ahorita te digo dónde la pistola esa tú este toxi ¿dejaste ahí el cargador? mira no si ahí está no 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 o sea a tus gustos no hay pedo pero aquí está el cargador híjole no aquí está ¿cuántas era? uno de 17 no era aquí está agárralo agárralo mira aquí hay otra oh si no dámelo bueno aquí hay un escorpión ¿no lo quieres? corre en este hay varios escorpión no déjame ver pero aquí tiene los cargadores el que tenga sed que salga voy a bajar voy a bajar así trae y si trae estoy saliendo estoy saliendo bro ¿quién cruzó para el agua? ¿quién viene de azul? ¿quién viene con chaqueta azul de policía? no hay un güey acá afuera hay un güey acá afuera ya lo vi ya lo vi quiebralo quiebralo me está disparando ¿eres tú Juan o no? pues te están diciendo güey Juanito habla me dispararon güey fue el Juan fue el Juan vente mi toxic vente ya lo vi dijo de policía y esta no es de policía ese es de policía güey ¿dónde estás? ¿dónde estás Juanito? se fue se fue corriendo falla güey y di que le estaba dando colar y di que se lo dejé al toxic porque no quise salir yo güey vente ya está el morrano acá está el agua ahí ya mejor si lo revisamos el borre no viste nada ay juanito el borre nada más viéndonos güey matarnos pero es que dijeron me preguntaste al Juan le preguntaste men yo le pregunté ¿quién trae de policía? nadie 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 no pues yo dije yo ah no 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 ¿quién le disparó al toxic? ¿tú? el perro ese Juanneke Juanneke ¿a dónde se fueron? ¿en el agua estamos? ahí quedó ahí quedó pinche nigo saludos aquí viendo el directo una torta y unos chetos ahí quedó y ahorita una granada ¿no? para todos sí güey ¿hanshuac es? ¿hanshuac? algo así ¿shuac? no sé güey pues ¿tú ver? aquí estoy pero pues me voy a ir todo el norte ¿no? sí sí dale para el norte nosotros vamos a ir para el norte nosotros vamos a esperarte en el barco ahorita vamos a subir a la militar y vamos a bajar al barco ok entonces me voy a ir toda la orilla ¿no? sí Simón está más bien culero agua Juan oh que la chingada allá va un cabrón como el machete güey y tu ida hasta le está chupando de la llave de compas güey mira y ese pinche loco ¿quién es güey? un zombie ay 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 mata es un zombie pinche toxi está bien cubrado quítale la gorreta está chida la gorreta ya ah no no le alborreta se me hace que salí mal ya pero confundiéndome vámonos es veloz yark es veloz yark ¿dónde están ustedes? a ver espérate chanequetón de chingos es veloz yark me queda para la izquierda güey o sea me queda para allá para el norte ¿a cuántas? a cuántas bepeño me queda un kilómetro a la derecha ah pues dale dale estamos nosotros en esbeloyars esbetrojar ok ok pero bepeño todavía vienes atrás ahorita nos alcanza sigue le dando nosotros vamos a ir parando entonces llegando a esa carretera llegando a la iglesia llegando a la iglesia le das a la derecha órale vámonos vámonos porque viene el chaneque vámonos pero entonces no voy looteando voy al agua voy al agua ah el machete no mames ya todos tomamos cabrón pues si yo estaba checando a esa madre no se checó toda checando que la de policía no pues el chequeador te dicen ahora como se si está cargada un arma te salen las balas a la izquierda abajo ah ok ah no esperan aquí estamos ahí están todos chaman chete yo los quiero ver en la cara traigo gorra de bruja para que no me estén un taquiscancito de padrino mira juan este yo traí este de donde está mi machete güey aquí estoy que pasó a la verdad ir a lo ir a lo a la madre son un chingo son un chingo ay el toxic los emocionó ir a ya toxic a a cheto chique ya 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 que pasa donde me oculto bro donde me oculto no manches mira son un chingo no mames si métete a una casa toxic y ahí quédate un rato hasta que llegue el chaneque y lo maten hey ese todavía está ay 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 abrile pendejo gíralo dale 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 no me dejaron cerrarle espérate 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 ya los mataron los zombies como siempre no hombre también no te atravieses voy ya 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 le disparamos al zombie que se metió el juan si 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 no estuviera lleno de zombies ya ofendiendo al toxic traía una pinche una pera ¿verdad? ah checala pues chingatela esa está la juan ¿eh? híjole oh yo traigo el cargador de pioner ¿quién trae la pioner? el juan yo 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 pórtate el grado ¿y qué le está disparando? ¿se borre o ya? espérate 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 ¿qué? deja ver no es que si no se van a llegar no veo nada por el puto sol ¿de cuáles? de no no pues lo que trae ¿qué es escopeta? es una beca 18 buenos ¿qué es? pero es de un solo disparo ¿ah? sí ok no esa madre a ver déjame ver espérame voy a checar y no aquí están afuera toxi espérate ay ni madre es que no sé cómo ponerle en automático con la B te dije no no cambia pues entonces no se puede esa no si se puede las copias si se puede no me acuerdo con cuál ¿qué pedo con esto? también la te desbota ah dale doble clic anda ahí está ¿con cuál? dale apunta nomás con el clic derecho y ya porque si le das doble clic saludos a los pinche marcos gallegos ah que la chingada no 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 jala bro ¿con cuál golpeas? con el G ¿verdad? ok con el G es con el G de Toxic no con la chinga con la G pues ¿con la G de Toxic? no nada más es a una güey dile su madre vamos está cajando todos el gorro de bruja que trae tú borré ahí para que vayamos todos uniformados ahí ahí y sí te estás quedando sin balas nada más dale sin balitas sin balas ay ¿quién es el de la bruja? ¿tú Juan? yo 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 no hay nada aquí cabrón me dieron me dieron un balazo tira otro el borre el borre el borre yo estoy acá no tiró a su oficito sí me están amontonando los zombies hagan paro ah ya me tiraron lo van a matar están bien pendejo ya saben yo ya voy por acá por el puente güey no sé qué se quedaron haciendo para eso quieres que vengamos todos para que tú vayas a jugar solo chingas a tu madre bueno yo no sé qué están haciendo yo estoy luteando no es esa mamada que marrano allá están esos pendejos qué están haciendo allá si te mata si te mata un cabrón yo no tengo pedos pero que te mate un puto zombie no me jodas no ya me voy a morir güey también tóxica disparen le con sí estoy muerto no tienes que ir a recogerlos porque hay mis hijos ahí junto al machete donde están todos los zombies eh me van a tirarme quítenle quítenle los zombies al machete está todo todo estúpido ya ya te quito eh eh quien está disparando quien está disparando el el tirado quien es tirale a los zombies el tirado quien es es un zombie es un zombie es el pinche juan ya lo mató no no era un zombie el verde es un zombie y el juan donde está aquí curándome voy a tener que ir a hacer el paro porque están bien chavos a ver ahí te va ahí te va la de pioneer ahí te va no lejos es cierto en las caderas el chane que se queda chequeando las pinches casas tres horas tú crees que va a llegar güey dale dale nosotros estamos arriba aquí yo ya tengo aquí la zona tóxica dale sigue le dando sigue le dando esa carretera pero si van a entrar al barco no no seas mamón te vas a morir si entras al barco sigue la carretera cabrón vamos a entrar como me subo la sangre comiendo comiendo cúrate primero ya 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 me chevendo a ver a donde están que aquí están todos los pinches zombies muertos afuera de adentro de la casa ¿de cuál? creo que es verde ¿nos ponemos todos sombreros de bruja o qué? no de santa ¿no? yo traigo el de bruja yo ando todo de negro así me voy a quedar de vaquero se ve rudo para aquí hay uno de bruja si quieres me lo pongo aquí no mejor de bruja no porque no cubre güey yo traigo el táctico ya me puse ya también de bruja ahí hay de santa pero aquí traen balas de 45 ¿quieres balas de 45? voy a entrar no no traigo este 38 no güey por ahí se escucha un punto zombie vivo güey 5.56 por 45 sí bueno .45 ¿de cuál dijiste toxic? 5.56 ajá regálame no pues no me sobró pero bueno por ahí ya de aquí se cambia creo creo 3.20 güey a dos que me diste ya ahorita checamos ay eran once güey eran once bro vamos a ir por el cheneque lo vamos a esperar vamos a esperar pero pues no viene yo vengo caminando como desplazado mira lo normal no puro barco que a la izquierda que en el barco por la puta carretera cabrón ahí les va un cabrón enfrente ahí les va para allá arre no sé qué tan lejos estoy usted vamos a la entrada vamos a la entrada machete esperar al otro güey que dice este güey cálense 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 me voy a matar el zombie que está ahí pues ahí quédate ahí quédate está buggeado el zombie adentro de la casa güey pero está ahí quédate esto es para hombres el top trick no manches no pues vamos ya a ver cuándo llego no para que se suba la sangre ahí quédate ahí quédate Juanito ahí quédate cómo vienes vestido para que no te vaya a confundir con el otro güey que dices yo pues así como salgo de vaquero pues quítate quítate casco de policía de policía nunca los he visto sí pues el militar pero el negro güey sí o militar o de policía pues uno de militar azul pues está subiendo ok bueno se ve en el grillo ahí ¿qué es el lado de Marrano? ya ya están las policías ¿a dónde estás? aquí al lado tuyo ¿y qué arma traes? pasando la calle ah traigo la Glock pues póngasela en las manos por lo menos ¿ya la traigo en la mano? no sé ahí checa lo que venga dale borre mira ya se la estás sacando Juanito sigue para allá con ustedes dale 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 no se regresó se regresó viene para conmigo viene para conmigo no pues déjalo 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 no le hagas caso sí no le hagas caso tú sigue corriendo él no te va a alcanzar ¿ya? no, eso va adelante dale carlón sin miedo estoy a nada de morirme come, come Juanito come ¿ya te fuiste Marrano? sí, sí vengo para acá abajo me voy a quedar aquí en esta machetera mira ah, esa yo ok yo tenía una pero se perdió ya, sin Yolanda maricarme ¿qué me la ha hecho? ¿qué ciudad están? la que sigue la que sigue la que sigue ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿quién? ahí donde estando ¿cómo se llama? desde Trojar tú sígueme ¿para qué quieres saber? no, pero si me encuentro a este verga le digo que ando buscando a este verga ¿qué te va a andar preguntando? me lo llevo para allá ya, le dan cuello se le acabó eres bien táctico ya agarró la la de tierrita para la izquierda para arriba ¿todavía no llega el chaneque? dice Mario yo voy a llegar hasta mañana Mario te preocupes ¿para qué no le estés diciendo nada Mario? ajá ni me esperes a verme ni esperes a verme hijo de la quimí ¿por qué le hablas así a tu primer fuente de ingresos? ¿por qué le hablas así pesado es que si nos llevamos confíanza yo quería andar rolando este men come Juanito come ya, ya, ya ah ya está bajando deja como más una perita que me encontré Juan, aquí tengo una lata tengo una lata y aquí traigo el labre lata pues dásela un abre fácil dáselo en la boca a ver ¿quién me la va a pasar? zig zag zig zag ¿qué quieres? por la cara zig zag zig zag zig zag una bolsa de primeras opciones Juan, ¿no la quieres? mejor que te suba en chinga mira ahí te la diré no ¿sirve para eso? Juanito, traes la morfina y ya, ahí está te voy ya me la puse pero ya no hizo nada a ver, ve que trae güey creo que trae yo creo que no te la pusiste güey como cuatro cosas ¿y cómo se abre o qué? bueno a ver, ponla en el suelo güey y desde ahí nada más dale de tap saludos toda la bandita es el Isidro ahí quedó pinche Isidro Isidro ah, ya trae vendas y de de sangre intravenosa la sangre no te la vayas a poner güey porque luego vienen infectadas güey no te veo ¿qué onda? ¿qué hace el castle? yo sigo ¿qué perto? la carretera güey no sé pues no te veo dije nomás no sé qué tan lejos pero ya deberías de estar aquí no, pues no no le no sé cómo se usa vale, vale me la llevo voy a nor'east dale, bro estoy corriendo ahí, ahí dale, bro tú dale tú sigue le dando ¿qué anda, alien? ¿qué anda? ¿qué anda? ¿qué es el alien? ese mi aliens no tengo el launcher necesito bajarlo corto, man voy a ganar un ratillo para bajarlo unos cinco minutos tú no te agüites lo bajo en cuatro lo instalo en uno ¿o en machete? como en diez segundos ponen cuatro aquí donde están tienen una torrecita ¿qué será? todo dale a lo mejor ya llegó a lo mejor ya llegué perdón no ha llegado tú sigue le dando órale órale qué loco ve tan torc ve tan torc ve torc me la va a sacar chaneki te voy a meter tres cachetadas güey ¿de qué? ¿para dónde se fueron? no, yo estoy aquí luego, luego donde estábamos ay, espérenos Juanito tú sigue comiendo güey porque la pinche salud está bien jodida sigue comiendo la verga Isidro ¿te moviste machete? el vato está aquí atrás el vato está aquí atrás en esta tienda va subiendo ¿tú eres el que va subiendo? no, no, no tú no subiste chaneki ¿eres tú? soy yo, soy yo ok no mames machete estás cuidando y se te pasa güey tenía el micrófono muteado pendejo vengas a tu madre ok vamos uy ¿dónde está el vato chaneki? pues oye no, ese güey la calle atrás dio vuelta para arriba para la izquierda no mames machete eres bien pinche cuidado órale pues sí cuidó pero no hizo nada genial el micrófono muteado y según vi estaba bueno estoy muriendo de todos modos güey lo hubieran matado por no decir que ya llegaba no sé si estaba ya en la gente ¿el que viene atrás machete? el que viene atrás ah ok pues la vía no te ha subido Juan déjame con mi conquita machete ¿eh? la vía no te ha subido jajaja paguele la derecha chaneki no sube no, esa madre se tarda Juanito porque te bajaron mucha sangre güey háganos chaneki ¿andas como yo de apobre? claro jálate jálate perro claro yo nomás tengo machete jálate jálate nos vamos para allá ¿dónde está el Juanito? aquí estamos metidos en la casa ¿alguien puede? ¿alguien puede cargar al Juanito? no, no se puede a ver yo ¿quién es este? ¿es tú? yo Juan comproba tu pulso y estás débil ni modo vámonos ¿hoy un zombie? si, está atorado en la casa está bogeado ahí ¿para dónde? para acá 20 de chaneki 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 ¿quién sabe güey? es este, ¿no? no mames quien le esprendió el chile ponte gorrito de navidad machete no mames o de bruja chaneki ponte algo ponte gorro de bruja para que te y de aquí traigo una me van a hacer quitarme mi brazalete no nada más el oro ya saben que yo traigo pinche tapabocas y casco para que luego no digan el del macho vamos a ver con el casco protege más si vámonos 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 balazo en la chamba ahora ahora cabrón se murió si mochila destrozada vale si varios traen mochila y todas están rotas la tienen que disparar a esta güey lo maté a aguamazo por eso es que tiene que ser en la cabeza güey o quién se quedó y quién se quedó en la casa de allá atrás el Juan viene bien lento se quedó el machete y luego dice ah no 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 sí pues el Juan no puede correr yo no traigo nada que arriesgar de luz yo me vengo con el Juan aquí dale 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 Juanito vámonos rotando sí pero más o menos agarra más bosque Juan tienes que comer Juanito pero si ya acabo de comer tienes que tener esa madre lleno 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 y sodas para que te suba el azúcar a ver échale a ver ahí te verá ahí te verá íncate íncate Juanito íncate y que todos te apunten para sacarte una foto y subo ahorita que le disparan güey con más esposa una foto de qué o qué o qué no más es muy deforme sí a ver póndeme la foto machete ya bájala tu desmadres de hace rato ya me estás castrando con tus papas y tu bolsa güey la bolsa de pretzel ya güey ya bájale mientras yo como no yo como pero pues tranquilo güey vámonos vámonos like bro ay mi la dejaste ahí tirada qué cosa no puedo comer ya nada alfredo es que una cosa es comer güey normal como una persona normal un ser humano normal y otra cosa es que comas como puerco escucha bien juan a mí me gusta comer el problema el problema no es como comas güey el problema es que no sé dónde putas te metes las putas bolsas en el culo que haces un chingo de ruido de ahí la saco de ahí me dedito ¿quieres una coca? ahí te la dejo pero ya me voy a mutear ahorita lo sigo pero si tienes para ti se ocupar sí aquí traigo una coca y dos jugos dos fantas y una lata de almíbar ¿no quieren? vámonos 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 un boin tírame un boin por favor ustedes en la tienda sí tú irás a huevo un boin fijo un boin y unos unos este cacahuates de unos cacahuates japoneses con sus valentina a huevo remojados por media hora a huevo remojados varinados por media hora ay no mames seguro no güera te falta barrio chanequito seguro que le falta barrio a ese güey no creo yo no sé yo nomás dije eso porque cuando dijiste salsa güey se reó entonces me imagino que no sabe el método pues obviamente no Alfredo él se come los cacahuates con cuchara cabrón para no ensuciarse sus deditos los deditos de porcelana y los chetos con guantes alguien trae vista nocturna un saludo al mayito oye Mario creo que ya está ah alguien que chique donde vienes hay que bajar al de los vaqueros güey el de Xavier ¿este eres tú? venga hasta el frente soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo pero Juanito leñitas yo estás bien jodido güey es que vengo cargando con el equipo saviors vanila la mal número 3 número 2 número 1 número 1 el toxic me perdí por estar viendo los otros teléfonos dice Mario ¿qué onda pedo? 91 de 100 no sé pero si trae desde 100 estamos atrás pendejo número 1 las pendejo si los traes a 10 pasos y ya no nos ve es la buena me ha salido de su maris me seguí de repente ¿qué pedo? güey sigan al marrano guapo las líneas te voy lento venimos todos lentos Juanito pero ya va subiendo Juanito aguantan pero come come ya tienes la sangre en amarillo come 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 bueno puedes comer no hay pedo sigue comiendo tienes que tenerlas llenas llenitas de leche dice ahí está el server para que le metas mano dice a pedo y van a estar a mario el borre quiere que arme el server el server de qué dice que no esté chingando pues en pocas palabras claro ahora me vas a chingar a mí con tus putas papas cabrón se escucha ya me voy a la verga adiós adiós ahí te dice ahí te dice con un con un click ya empieza a agarrar velocidad ya ya embajadita de volada no traigo pilas güey y ni yo me voy a adelantar a las policías quien me acompaña ay yo vamos ahí se sigue toda la carretera bueno pasito pasito yes 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 aquí andamos al 100 el jose también saludos saludos una foto de bienvenida para juegos de hombres para el juanito y si pero pues lo matan los zombies al juanito es que le voy a hacer el palo al machete y bali pero creo que el borre no el borre me disparó aparte a mí me dieron disparó con una lata de atón caducada y ni modo claro te la comes cruda como quiera como quiera vamos y no traigo ni la barriga ya vas corriendo más ya vas corriendo más no tenemos nada güey pero come pero come come juanito ya no traigo comida ya me la comí toda saludos a los sofi comida ahora y le salgo a pedo duraznos en almíbar juan igual y te suben comida y que les iba a decir este ahí es el de enfrente cuántos decía que habían elir 91 a ver qué come chameque no estoy tomando doctor pepper quién es el que está quién es el que está tratando este es mi cubo el aparelato no no mames lo dejaste ahí está ahí está ahí está ahí está ¿quién lo agarró? ahí se lo dejé ahí está ¿y cómo te lo haces? combina ¿no? combina ¿o qué? lo agarras combinas y ya lo abres te lo regreso ya regresando ya se está viendo bien oscuro güey ahí quedó déjame me echo mi lata ahí quedó pinche licenciado aquí andamos al cienón he robado he robado vámonos órale esos chupones van a cámbaro resumiendo el chiquito chameque no lo uses así me lo llevo ¿cómo eres? ya me quieres conocer ya no ha habido muertes no he visto acá que aparezcan si no ¿y el Ellie en dónde apareció? sabe descargando mods pero para qué si esta madre no necesita mods ¿eh Juan? ¿por qué corre lento tú también? no porque te estoy esperando solidaridad Juanito yo estoy viendo su whatsapp está tragando el perro estoy viendo que está tragando perro andale toxicota que te acuerdes nos cuentas cuando combino las balas ¿qué pedo güey? cuando las meto en un cargador ahora las pongo combinar y ya combinar y tienes que apretar el botón para que se cargue así como ahorita agarra esa arma ya cabrón ya no veo no se ve 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 a ver 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 ¿te fuiste seguiste la carretera? no se ve le siento vamos a seguir toda la carretera hasta la pero yo me subí porque voy a la de policías ok ¿qué va aquí con gorro rojo? yo yo pero el gorro ay Alfredo dos dólares ay Alfredo ¿por qué dos dólares? ay quedó te amo lenita te amo top kick te odio calaverita ay quedó quedó ni porque te puse ni porque te puse la de los caballos alrededor a ver no ¿tiene mapa esta madre güey? no no chingados ¿por qué por qué nos tomas pariente? ando por la playa en un pueblito chistito pon atención chinga tu madre puto zombie de mierda cambibuobo ¿cerraste? estoy en cambibuobo ahí queda cambibuobo uuuh ¿qué? ay que fue eso ay ahí anda un se disparé porque me me hirieron no vayan abrir la puerta ahí no vayan abrir la puerta ¿quién trae carro? unos güeyes pasaron por aquí en carro pero yo estoy herido aquí a la derecha a la derecha se fueron derecho ¿no? hey cierras la puerta chanike no es de tus mamadas pones para arriba tú que el mar te quede a tu derecha si que el mar te quede a tu derecha ya te vienes toda la carretera deja tus puterías juanito en acciones no sale nada con la coma ay como un vato güey oh si ahí aparecen mucho pero no no sale nada era pero si me acuerdo que había uno para bailar ¿en dónde? aquí ajá no me acuerdo cuál era creo que son los ¿con cuál hablas? verga me mataron güey están afuera están afuera esperándonos los de los los del carro o sea en mayúscula las letras ¿qué dijo? quién sabe me traigo una bala no mames pingue a su madre hoy los hijos lo mataron joder los del carro tu pantalla se ve más chica no compa tu pantalla está muy chica que la mía no cabe en la tuya ¿verdad? qué asco ¿cuántos? ¿estaban en la de policía estuvo morrano? sí güey nos mataron en la de policía sí nosotros no tenemos armas ¿dónde están ustedes dos? ya venimos aquí atrás nada más que estoy cargando mi arma yo he morido güey yo me metí en la primera casa que está aquí ¿me metió a un granero? me pongo este listo ¿se metió un granero aquí de los que respawnearon? no 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 están allá adentro vamos a entrar aquí porque no bueno está más para allá pero nos van a chingar no tenemos con qué pues sí pues yo hasta ahí dejo el directo compitas espérate güey dije yo dije yo el Juanito ahí sigue en vivo ¿vas a jotear? sí ya 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 llegó el alien ya llevo dos horitas dos horitas y media voy a seguir aquí jugando no estás llorando machete pues sí el antirato déjate chingaderas no ya se hizo de noche vas a empezar de mamón yo yo ay qué pedo vámonos no hay nada en el suelo yo estoy yo pensé que era un zombie yo pensé que era un zombie pero me quedé viendo y ya me estaba apuntando el güey ni modo enemada como ven compitas le seguimos hoy hoy le dejo vamos a ver si vamos a ver si no nos topamos a ver si sigue el hijo de tu reputa madre puto llorón síguele hoy Juan síguele Juanito ¿se salieron? ¿de la casa? sí con el cap caps con el caps órale vámonos vámonos para arriba vámonos para arriba yo ¿cómo están? ¿cómo están? en la lunita se ve bien perra saludos a la lunita ¿cómo están? síguele 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 están dos vatos dos vatos aquí están no mames cromaselas cromaselas ¿eh? a Freddy ya era ahí dale ya güey ya los viste aquí 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 vengo no no los vi no los veo porque ya estamos llegando ya los vi ah no 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 decídete ese gatón no están bueno la de policía estamos por acá la bala está bien más leve ¿cómo me estoy apuntando güey pero la mira me sale del lado izquierdo güey ¿cómo me cambio de lado? la Q es la E ah con la E ahí está chale no sabía cómo describir eso güey sin sentir como cambio el lado de mira güey así se dice y ahí quedó ¿no? sí ¿cómo cambio la cámara de hombro? estás todo estúpido ¿y qué dije yo? yo trago ay este mira estoy mirando acá y como ¿cómo está? estaba rodeando güey ay 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 ¿dónde están? voy a llegar aquí a la izquierda aquí a la izquierda de aquí ya nos pueden venadear si traen buenas armas gente no creo bro creo que traen vista nocturna güey porque me vieron muy cabrón güey si y apenas me asomé güey y me metieron el puto tiro se lo metieron rico bien rico el lino aquí adelantito está la de policías y ahí van a estar ahí váyanse pegados aquí con el que haces de lado al mono tú Toxy con ese haces cambio de hombro ya un héroe ya ya ah pues vete ahí deben de estar vente 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 ahí está enfrente la de policía ¿ya la viste? a ver si no era machete trata de irte más enfrente güey esos güey venían en carro y se los robas a ver dale a que pasamos por acá venganse tú solos el juanito no puede caminar cabrón bueno ya lo armé me encontró una escoba ahí quedó usa nomás el palo hoy ya dispararon no fue no fue ahí está el alfero sí sí ahí está el alfero ya no veo a huevo a huevo a huevo factory ¿cómo lo vas a ver güey? yo voy llegando de peño veo tu mochila pero el pego ya lo veo bien oscuro yo estoy dos ciudadanos más abajo déjale quito el filtro de la pantalla no ya está ya está oscuro ya está oscuro yo también ay nadie es mentiroso hijo de tu pinche madre pero ya no sé dónde quedó el machete güey no no ahí quédense quédense a ver si no lo chingan yo vengo a buscar el carro y aquí aquí nos salimos con lamparita güey métete pendejo oh Toxy Toxy ¿tú eres esta que está aquí en el campo? sí güey aquí 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 se dejaron venir ustedes bien bravos aquí estoy aquí aquí ya está ya está amaneciendo ¿no? ya se lo cargo ¿tiene brillo en el juego? ¿no vea? no oh están en la de policía vienen ahí vienen vámonos vámonos no traemos con qué disparar no le saque yo no traigo ahí vienen ahí vienen pues allá vienen ¿dónde? ¿dónde? tíralos 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 a los días 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 vamos 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 pues vamos vamos a huevo ahí está el otro güey cabrón me mató a la primera ¿está amaneciendo o qué pido güey? está amaneciendo güey no mames no duro ni madre la noche ay se me trabó la porquería no ah ya ya van a empezar con tácticas del chaneque ah sí todavía se mira yo no veo en mi pantalla la chanequina está bien oscuro no ya ya está amaneciendo güey no mames mató bien rápido güey ¿qué pedo con esto? ese güey es traiendo vista nocturna güey ¿quién es este? ¿quién eres? porque la neta si nos vieron muy pinche rápido mátalo borre mátalo y a putazos se los chingaron ah ok what's up? one bucket got killed by nickname ¿quién va por ahí? ¿quién anda de verde? con negro yo ando todo de negro estoy en cambio huevo ¿quién apareció por aquí? ¿quién va corriendo por vía? yo ando dale yo estoy en factor y acá arribita güey dale ok voy por ahí me he hecho por la carretera ¿ah güey? no pues ya ya nos ya el alguien ya va para arriba pero no sé qué altura no ya te había sido tú drink y una no otra vez ¿por qué pasa por aquí veo pelaya? ya sé hoy no sé qué altura este es tú elín andale borre yo estoy aquí en sembradío de manzanas ah ya me van a dar dale para arriba dale para arriba Juanito ahí Juanito ahí está el alien adelante ahí güey ¿dónde estás tú alien? como has dicho ¿dónde estás tú alien? ¿dónde estás? te matas güey que milagro pues ahí es donde apareció el machete le di por la carretera que están a la playa para la derecha no pues quién sabe dónde está el machete yo estoy ambigüe o no sé no dije que agarrá con la playa a la derecha y fuga bueno yo los espero acá en en Lumbermill en el barco nos reunimos a la chingada y no adentro Chani que no seas pendejo que está contaminado es que yo ya traigo máscara pero no no más es máscara ocupas todo el traje ahí hay buen luz ahí ahí vienen dos está en la madre no pero Juanito ¿dónde apareció? ah ya se me olvidó dónde les había dicho en Conevin está atrás de Conevin ahí caes ahí caes ahí caes si ellos vienen atrás de ti los espero no 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 tú sigue le dando no mojámonos hasta el barco Juanito bueno ya salí yo vengo yo vengo unos cinco minutos adelante de ti Juanito bueno estoy viendo ya el barco yo ustedes dónde están pues espéranos mientras voy preparando de comer Toxic traigo en el juego traigo gorro rojo como ay pero salí todo este qué estúpido sí ya sabemos ensangrentado normal saliste con el traje de a pedo sí no me simpatizas no me simpatizas o sea que aquí no dura la noche ¿no? en este server pues no duró nada quedó así está bien no duró no duró ni mergas ya me iba a ir ya te voy a decir la merga ni mergas pero es que está el papá del DC güey eh ¿qué pasó? ¿qué pasó? salud salud ¿alguien está aquí en el barco? no 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 escóndete bien toxic nos faltan como 15 o 20 minutos para llegar allá ¿sip? ¿qué es que? ¿qué es que? ¿cap? ¿para? un block mayus güey para hablar el de cambiar a block mayus sí hola a la verga me estoy vomitando güey este pendejo se metió al barco güey está bien estúpido está bien pendejo ya te moriste toxic son atoxi que idiota ¿qué le dije al chaneque? güey pastillas de carbón se te quita oye esa mamá comete una de esas ahora es un puto caballo el papaya chaneque dice Mario y unos dramamines yo aquí voy por donde explotó el marrano no pues nada más me morí ay güey ahora sí no se ve ni madres bro ¿cómo no? si ya es de día chinga yo lo veo todo oscuro una penita si malgo los putos lentes ¿qué será? quítate los lentes y soy negro no, no traigo lentes ¿qué fue? malitas capis sepa ya necesitas otra espartana ¿ya revisaste tu volante chaneque o qué? ¿80? no ¿no? no estás jodiendo Juan vamos 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 a ver si ya lo he hecho a andar no, creo que traigo una inflexión a los ojos güey eso ya lo sabíamos güey no, no va ni verga güey vamos a poner casco verde échale, échale bueno no, 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 no pum, pum, pum pum ay, mi madre está aquí compas Shadow ya te chane que cantas bien pinche feo good fighting 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 nine I'ma begin fighting out of water que estás cantando mierda güey que me va a cantar esa mera así está chila está chila lo único que no me gusta es que cuando apunta se queda la mía pegada y ya me van a dar piso solo sigue corriendo hijo de tu puta madre porque siempre te paras como estúpido no se puede que no se puede a los dos no quién va corriendo quién va corriendo a un lado la carretera yo cuántas tres cuchillos vamos corriendo en la carretera yo creo para abajo la carretera lado derecho benditas benditas venganza de que dice esa ofensa mayito no te la paso de güey ya olvídate güey tiene quién es quién es el pp soy yo perro en telen y siendo culero que quien va corriendo para tener que levanta las manos y sal con los pantalones a tomar el trae doble cajuelas la madre el chanel que está en vivo no ya le quería sonar claro 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 pero de a dos dólares alfredo el juanito ocupa más no 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 chanel que se le pone de 20-30 güey oye con esto oye con esto ¿eh? ¿le vas a tomar algo de aquí? ¿qué pasó con ese respeto juanito? ¡cállate! 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 espérame, 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 dejó como, dejó como, porque mira, al que mal le he mandados al juanito ¿alguien va llegando el barco también por el lado de la playa? yo no te estoy diciendo nada, ya pedo bueno, después empiezo, vamos a empiezo con los pinches leños también ¿tú con quién bajó en el alien, no? no, no, yo no dije nada yo voy con el alien, yo ¿pero luteaste una lanchita antes de llegar el barco? no, 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 no soy yo vámonos alien ya no van a ser lejitas, van a ser trozos los güeyes por aquí, van como unos dos minutos adelante dale, dale, no hay pedo pero ya tengo muy cerca yo el barco, eh ¿sera qué? no me hicieron nada oh, allá están, allá están, allá están ahí viene un carro, viene un carro, van a atropellar hijo de su puta madre acá vienen los del carro, güey ¿no te atropellaron? en la carretera van ahí por la carretera tú, 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 sí no, apenas voy hacia la carretera venimos dos, a ver tú, borre, para ¿en dónde mero? ¿en dónde mero? ¿dónde mero están? ¿dónde mero están los del carro? ahí va el carro cochila roja va al pueblo, pilarlo en el barco, güey estoy viendo a alguien, ¿quién eres? ¿quién eres? soy yo, soy yo, soy yo me estoy agachando, me estoy agachando ahí van, son chilenos del carro, ahí van para allá me estoy agachando se está agachando si no se agachan, ya matalo si no se agachan, ya matalo hola, hola, hola ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿quién es? ¿qué pedo? ¿y dónde están esos perros? ¿quién es? ¿quién es? yo todavía ni veo el barco no, este no es no, este no es tú, Eli tú eres el toque es el mochila roja es el mochila roja es el mochila roja, no, el toque sí no ¿dónde están esos güeyes? no sé el borre por aquí estaba, güey ¿por aquí anda el borre? no nos vaya a matar esa mierda chanito de la mano esto es la carretera entonces en la carretera donde está el carro abandonado sobre la pura carretera pasando el pueblo que está antes del barco yo no vi los del pinche carrito que dijeron si, van sobre la carretera ya falta poquito, Eli me veo muy como chila roja aquí nosotros no ¿quién viene? ¿quién viene? a ver, agáchate machete venimos, yo vengo con Eli en los ojos dos Eli, vengo a tu lado, güey vengo atrás de ti, Eli ven acá, Eli eh güey, vengo con el con el con el ven acá, cabrón ¿quién es el que trae la mochila café? ¿quién es el que trae la mochila café? no, nosotros no somos dale no mames, me va a dar a mí plomazos dale, no mames está del otro lado machete y no lo ves oye, que nosotros no somos entonces ¿por qué putas cuando te digo cuando te digo este agáchate se agacha ah, entonces yo no sé quién sea no seas mamón, güey te estoy diciendo agáchate que venían dos y uno se agachó cuando yo dije, güey nosotros no nos vamos adelantito, güey no seas mamón ya vienen aquí en el pueblo hay que esperar el pinche y calaca, güey pues vamos a ver que aparece aquí no, no apareció en el electro no esos güey estaban estaban en lombermin machete bátalo mochila roja eres tú bátalo bátalo bátalo, Juan donde nos volteamos, güey si no dale derecho, Juan córrele y dale derecho ya se fue mami, yo bien confiado que eras tú porque el otro güey se agachó no, 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 no machete, tú estás en el pueblo antes de llegar al barco, ah un poquito sí hashtag Juanito los balazos entonces fue cuando me dispararon a mí Chaneke ah, ok porque yo estaba ahí ya, güey pero Chaneke trae un trae un un gorro casco verde ¿quién es este? ¿quién es este? mátalo a la verga güey no, no, se habla en inglés mátalo, mátalo si traes sombreros si traes sombreros mátalo yo soy negro, güey y pelón déjame déjame y una pincho quemaron quemaron brujas me viene corriendo oh, vienes otra de nosotros marrón sí, aparecí en cambrero cambrero sí no, no, mames me quedé mal que te dije agáchate, güey se agachó un cabrón, güey de los dos así que me está diciendo así que ya me voy ¿con cuál habló? ¿con cuál habló? ¿con los cabbas? ¿con los cabbloc? ¿ban los cabbloc? mayúsculas, mayúsculas, chingao los cabbloc jour cabbloc ah... ya me va a matar cero déjalo, Toxy ¿ya matando a mi ghost, Toxy? nosotros andáos acá ¿andáos? ¿andán en el barco? los vagones los vagones están en el pueblo antes de ir si viene acá aquí viene otro no, mames otra vez a correr hasta allá yo estoy leyendo un leperazo mátáte a mi vargo Mátalo, mátalo, mátalo. Creo que ahí viene alguien en el centro. Yo estaba leyendo, ¿por dónde viene? Ah, no, 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 no. Estuvo llegando por atrás, tira. Una bujea. ¿Este eres tú o no? A ver, cabrón. Mátalo, Juanito. Si no contesta, mátalo. Ah, Dios. Se está matando yo. No, veo un chingo de zombis en adelante. No, ese no soy, Juan. Mátalo, dice. Ya, ya se mataron ahí. Una bujea. A ver, es que yo me mate, webe, si no aparezco por allá arriba. Si se no habla inglés, solo intenta hablar inglés ¿Cómo? ¿El chaneque? ¿Canta en inglés? Cabrón, cabrón, ¿quién es? ¿Quién está cruzando las vías del tren? ¿Quién está cruzando las vías, güey? ¿Quién es el tren? ¿Quién las cruza? Nadie, chaneque, si no te contestan No es nadie Acércate más, chaneque Es que son dos, son dos Son los que me mataron y vienen bien armados Hola Hola, mexicanos Estos te van a matar con más Ni nos han visto, men, ¿eh? No nos han visto, güey, no nos han visto Dice Mario, nada, traigo mi machete Y nomás tengo una bala, güey Me van a regresar un montón No, no creo que traigan nada, güey No se les ve nada, ¿eh? Los dos, los dos güeyes que me mataron Los dos del carro, güey Alguien, 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 ya Ya lo vi Y cuando me estén abaracando A uno de mochila azul y uno de chamarra roja, güey El de la mochila Mira, aquí hay uno de mochila, aquí hay uno de mochila, aquí hay uno de mochila Ven, ven, ven Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Ahí están, nos están esperando, Toxy, ¿eh? Ahí déjalos Espera, ahí están, ahí están Ahí déjalo Están pasando el vagón, ahí están Ahí están parados Un pinche fuzconón Ahí están asomando, güey No está apuntando, no está apuntando, no está apuntando No se trae mira, ¿eh? No trae balas, no trae balas, no trae balas, no trae balas Se siguieron ¿Ya está en moto o qué? Allá se fueron al... Venga, se los pelaron aquí Ya los iba a alcanzar, marido ¿Te estás agarrando a putazos, Elien? No mames Sí, güey, acá vienen atrás de mí No, jálate, jálate, jálate las greñas, las pocas que te quedan Así lo vi, güey, mira Ni madre está aquí, cabrón Están aquí enfrente, ¿sabe qué? Sí, van aquí enfrente Pero no sé si a dónde se metieron ¿Quién es ese güey que me enfrente de ti, Pelayo? Tú, pinche macheta ¿Qué pasó? Ya también se murió, Mike ¿Ah, sí, muchais? Estoy bien Se metieron en la casa esa de ladrillos, güey, la primera Bueno, la de la ropa Déjense, está faltando el respeto, cabrón Pues es que Elien empezó Una bala, güey Necesito aparecer por allá por Bepeño, compitas Porque está cabrón ¿Puede ser que vienes enfrente de Elien o este, hasta atrás? No, yo vengo atrás ¿Dónde viene usted, muchete? Vengo atrás de ti ¡Párame, muchete! ¡Go, go, go, go! Por ahí han de haber dejado el carro tirado, güey Yo ando en Bepeño ¿Tienes el güey que enfrente de ti, muchete? No sé, no sé, no, no ¿Y las escuchas, Charaka? No, eras tú No, ahorita sí se escuchaban ahí, güey Ay, pendejo por andar viendo Estoy en Conevin Deja que me vuelva a levantar De la izquierda, ¿no? Sí, sacate Es como la película Ghost, mira No mames, estos güeyes los quemaron Hay que movernos ¿Viene algún güey corriendo atrás de mí? ¡El carro, el carro, el carro! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí abajo, aquí abajo! ¡Ah! ¡Aquí en ti! ¿Qué es el de mendigo? ¡Chinga, su madre! ¡Chinga! ¡Cuchillazos, cuchillazos! ¡Y me esmayé, güey! ¡A la verga! ¿Cómo cantas en inglés, Chaneke? ¡Estás desmayado, estás desmayado! ¡Dale, cuchillazo, güey! ¿Qué? ¿F para resucitar? Ahí está ¿Me estoy resucitando, bro? Primero Pero cúralo, primero Asegúrate que el otro no esté desmayado, güey Porque trae otro compa Mira, tú, Chaneke Voy corriendo con un desconocido Ah, espérate que se desmayó El perro este ¡Ese está despierto, güey! Sí, pues mátalo, mátalo ¡Tóxico! ¡Mátalo, cintones! ¿Cómo lo matas? Ya está muerto, ya está muerto Espérate, me despellejaste Espérate Ponte Está sangrando Ponte vendas, güey Me despellejaste, dice Ahí viene ¡Ahí viene un carro, ahí viene un carro! ¡Ahí viene un carro, ahí viene un carro! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ah, el machete estaba atrás de mí entonces, no? Sí Porque el carro me acababa de pasar Me acababa de pasar el pinche carro ¡Oh! ¡Chocaron, chocaron, chocaron, Elin! ¡Jálate! ¡Jálate, jálate, jálate, jálate! Ya, ya, ya ¡Go, go, go! Estamos bien Jálate, Elin, no te pares, no te pares Porque van a venir ¿Eh? ¿Dónde están ustedes? Un pueblo antes de... Un pueblo antes del barco, güey Sobre la vía del tren Ah, ya, ya, ya Ya estoy donde Pero... Las casitas Eh... No se ha dejado venir Ya es todo la ciudad, güey Que es otro güey enfrente de mí, güey No, ya están ¡Hijos de hijos! No hay ni madres, cabrones Es que ya toda la pinche playa está luteada, güey Yo creo mejor que ya Si nos vuelven a matar Nos vamos directo al... Al aeropuerto Por el centro Acá, mate, Juanito Acá está otro, güey Estamos bien No, no, yo vengo atrás de ti Me regresé ¿Dónde están los güeyes que van a ir? Estoy llegando yo, eh ¿Qué son los que vienen ahí? Son como amigos Por las vías A tu izquierda Ya, ya te vienes Ya te vienes, ya te vienes Por las vías vas llegando, borre Entonces el Joto que viene atrás de mí Eres tú Ese mero No, estoy entre el barco y una ciudad ¿Eh? Viene un zombie a la izquierda Los del carro se mataron, yo creo Porque no se bajaron, ¿no? Estoy desde el barco y voy llegando a la ciudad Ahí, ahí se quedaron ¿En comida? Entonces ya se nos pasó el... ¡Hoy lo! Juan, güey, ya se nos pasó el buen Ahí está No, no, no Pues esta es la ciudad La primera ¡Ni, nos salvamos! Ya mataron a alguien ¿Cuál es acá? Mira Pon de agarrar en estos güeyes Ya nos vi, pon de agarrar A izquierda Tú sigue derecho Tú sigue derecho Mira, se está llegando a la ciudad Y hay unos contenedores ahí De... Como perro Ah, vienen por las vías Vienen por las vías acá ¿Qué es de rojo? ¿Y uno de negro? ¿Qué demonios, Iván? Siendo sobre las vías ¿Me ven? Yo no veo color ese, así que... Ahí ya te vi, Juan Ahí ya te vi Yo también lo veo en... Ya vamos, pero llegamos nosotros al barco también, ¿eh? Aquí viene, aquí viene, Juan Nunca se va a quedar, ¿eh? En el fondo, en el fondo era Otra vez, me... Estos ya están aquí, Elin ¡Otra vez! Otra vez, Juan Nada, no es cierto Otra vez No, mami, yo vengo bien puto, lejos Calaca, machete y el alien ¿Traes comida? ¿Borra? Me dio unas papas Ustedes, ¿en qué altura están? Ojalá pasara el tren en ese momento ¿Qué traes? Me desmayé, güey Me estoy bien... Escucho borroso ¡Bitch! 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 ¿Y quién es tu vida, Kaira? ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Para Timmy! ¡No sé dónde! ¡Bitch! Ponte ventas Las vendas, idiota Acá están las vendas ¿Por dónde están ustedes? No me las puedo poner, güey Aquí hay vendas Y aquí hay comida ¡No me las puedo poner! ¿Por dónde están? En las vías En las vías A ver, vente para Cale Vente para acá No, pase por el agua Vente para acá Ah, no te las puedo poner yo, ¿verdad? No, déjame poner hoy Ah, como de que no, Juanito ¿Qué pedo? Creo que ya están mirando ¿Comiste carne del vato que despellejaste? No A ver, chécale, por allá atrás no están No, ¿verdad? No, 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 brinque las vías Salmonella tienes ¿Te sacó? Oh, sí, te quedaste en la barda Apenas, se me está subiendo la sangre, güey ¿Entra una de la policía aquí? Ya, este, alien, aquí te espero, aquí te espero Ojalá te entras de volumen ¿Qué onda? Aquí viene güey enfrente de mí ¿Y el chanaque? Sí, se fue para acá atrás ¿Cuánto estás así? Ya, estás vomitando todo, sácate de aquí No, no, no Todo le da asco Ese güey con quien se pelea Él, 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 él Él está peleando solo, el pendejo ¿Qué pedo? ¿Quién despertizó este vato? Yo, güey El despertizador Me lo veo atragado porque estoy muriendo, güey Ingezo, madre, por allá hay plomo Me voy por la orilla ¿Ustedes a qué altura están? A ver, Juanito, voltea para los lados Saludos, saludos, pinche maman Estoy entre el barco y la ciudad Estamos en la ciudad que sigue del barco Tomase agua Sí, ahora arriba Ah, ok, pero ¿qué altura? Porque no reconocimos Están en los vagones, machete Ay, 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 ahí Están en la altura Por el panteón No, 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 están en frente de la de policías, creo ¿Qué pasa a ese güey? ¿Y tomarse agua? ¿Tienes unos plomazos, machete? No, no, estoy esperando ¿Ya entraste bien? Ah, no, mami Hijo de su pinche madre Que te laven las manos Vanila De Savior De Savior A mí, güey, me dieron de bien lejos El Paxtor ¿Por qué el machete no hizo directo? Pues no sé, güey, pregúntale Yo te puedo decir Que porque es un hijo de su puta madre mamón Pero no sé ¿Quién anda brincando acá? En la carretera ¿El chivo? ¿El qué? ¿El borrego o qué? El borre, el borre No, 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 entonces no soy Aquí en la cubra de carretera Me dice cuando entres el link Para que te brinque la guarda La indicación va a ser saltar, güey Vemos a alguien, si ve que salta, güey Es de nosotros Tú ni puedes saltar de que te estás desangrando Yo no encuentro un pinche server, güey De Savior te banearon, güey Por pelón Número uno Por jalarte las leñas Que ya por la edad no entras ¿Comida para perros hace daño? Cheto es un perro, no seas pendejo A ti no El güey mató un vato y tomó agua Está muriendo el perro No pensé que tuviera tanto realismo, güey ¿Quién va de arrojo con una mochila? ¿Nadie? No, dale, güey Dale piso, dale piso No, no tengo con qué, güey Pero ese va en sentido contrario, ¿no? Yo también lo vi Sí Ya cortó el marrano Marrano, 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 marrano Aquí, aquí estamos, aquí estamos Acabas de contestar tú, Carlos Miguel Ahí sigue en directo Nomás alcanzo a ver el chalet ¿El Elin todavía no? ¿Dónde estás? Marrano, 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 marrano ¿Tú eres el que viene corriendo allá atrás o qué? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo, yo soy Pero viene un güey atrás de ti, güey Entonces atrás está otro, güey ¿Acá está? ¿Dónde? A ver, acuéstate Acuéstate, machete ¿Ese policía quién es? Es yo Acuéstate, machete Ya, levántate Ya, levántate, animal Es que estoy esperando a alguien ¿Quién? ¿Quién entre? Madre, se caga No puedo saltar, güey Me voy a desmayar otra vez ¿Estoy cargando? Atrás hay otro güey, ¿ahí, machete? Sí, sí, lo va a venir, dilo a mí Mochila roja Ya, te doy el otro de las 10, güey Ok, brinca las guardas Vente para acá Para donde veníamos ¿Ya me viste? ¿Ya? Así, derecho, vente Así, derecho, vente Ay, agua Ten machete No, yo no traigo nada Ponte esa madre 3-0-8, güey 4 Ya no tardan que me desmayé Ahí viene el... Es el 19 Ahí viene un güey enfrente, eh Ahí viene un güey enfrente Ahí viene un güey enfrente Arre, quédale piso, piso, piso Ya no hay nada de luz aquí, eh No, yo creo que nos vamos a tener que ir por acá para Berencino Y cruzarnos para la militar Sí o sí No, sí o sí, güey Aquí se metió el güey Pónganse trucha No voy a traer el arma ¿Quién se quedó allá atrás? Ahí está No, 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 yo vengo por las vías Yo soy el de la gorra de policía Ahí está Está parado en el hangar Mirá Ah, chinga, yo no veo hangares aquí, güey Bueno, en el... Esa mierda Uy, ¿quién disparó? ¿Quién se fue por todas las vías? Yo voy llegando... Yo ahorita no Yo ando con el guan y con el tóxico ¿Viene alguien por las vías? Se va a... Me acabo de cambiar el casco, eh Traigo un casco verde, creo que es ¿Traen armas, ustedes? Sí, pero sin balas ¿Qué balas? Sí, un machete ¿Qué pasó? Balas de... 7.62x39 Ah, no, no traigo Dice que si traemos armas Sí, aquí traemos al machete Claro Claro ¿Qué es, Juan? Venía alguien por las vías de aguas ¿Cortaste tu directo, claca? No, no, no ¿Qué pasó? Claro Dice el Carlos Miguel Ay, Juanito ¿Qué pareces tú? No me atime No, pues es que... ¿Claro? ¿No? Yo tengo el entero de la banda y salen con... ¿Qué pasa en las vías ahorita? Jálate, Elin Ahí va alguien en las vías Va sobre las vías, alguien corriendo Nosotros, vamos, nosotros, somos nosotros ¿Dónde? ¿Dónde atrás? ¿Se pararon? ¿Se pararon? ¿Qué traes en...? Me está apuntando, me está apuntando Ah, no, te va a matar No, no, no Te va a matar Yo, nosotros no nos traemos armas Soy yo, soy yo Ok ¿Dónde están estos güeyes? Porque yo no los veo No sé ¿Dónde están las vías? Acá, ¿no? Estos güeyes están más allá atrás, güey Adelante, ¿quién estaba de ti, Borre? Iba alguien adelante de ti Bien, los esperamos Los esperamos en los de policía, rápido Vámonos Vámonos en las vías En las de policía, en las de policía Vale, vale, ahí vamos ¿En la estación de policía? Sí Simón ¿Quién viene sobre las vías? ¿Quién viene sobre las vías? Yo en las vías, yo en las vías Las vías, vías Yo tóxico A ver, párate A ver, párate, párate, párate Brinco Ándale, ándale Ya, vente, vente Jálate, jálate, jálate El macheta, ¿te crees que la gente se va a esperar, güey? Que va a soltar un barragaz y ahí quedó No, pero es que Ese es Toxic y Juanito Sí, ¿por qué brincan como estúpidos? Dale, hay que darle pipo Hay que darle pipo Todos, todos con macheta A ver quién muere primero ¿Y dónde está el pelón? Acá lo trajo Acá lo trajo Acá están las policías Ok, todos tienen la aplicación, ¿verdad? No Me da sasco, chanique ¿Cuál es la aplicación? Tú se llevó ahí de capucha roja Soy yo, me voy a la de policías No, no, la de policías no Porque hay alguien arriba con pistola Hay alguien, hay alguien Mátalo, mátalo, mátalo ¿Y por qué estamos todos acá, borrea? Dijeron que es la de policías, basura No, dijeron que estamos aquí Te dijeron basura, Juan Ay, no, no, no Hay alguien con pistola, no, no Hay alguien con pistola No, me escalaga, eh Estaba apuntándome, güey No traigo con queso Le vale verga No, no, tiene pistola Regresense Retirada, retirada Sangre, bolsa buena Bueno, me la llevo Hola 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 Gato madre Ya Toxi, estás dando el respeto Adelante Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No sé, voy atrás de una bruja Ah, chinga Es el Juanito, ¿no? ¿Para dónde? No, no, no Yo traigo el... Se me trabó, se me trabó A ver, aguanta, aguanta Es el Juanito Neidro con casco Se me trabó, se me trabó Ahí está, ya, ya, ya Ah, ¿quién es posado? ¿Quién es el posado? El chameque Tienes abierto el micro Que en el juego, güey Le dejaste aplastado El Block Mayus ¿Estás en directo, Machete? No, no, no ¿Y qué esperas? No, pues hasta que tú hagas Imagínate ¿Qué esperas? Hasta que tú hagas Vámonos Ya está la verga Leave him alone What are you doing to that guy? ¿Quién es de aquí? ¿Quién es ese que está echado ahí? Es el Calaca, ¿no? No, el Calaca está acá Es el de Gorrito Rojo ¿Qué fue eso? Fue el baño Vámonos, pues ¿Qué están dando mi reacción o qué? Fue el chameque, güey ¿Quién se robó a mi rifle? La foto, la foto, la foto Contamos la foto, la foto Foto, foto, foto Quítate tu pinche micro, chameque Tú ¿Quién verga trae el micro? Vente, marrano Espérate, espérate Que la chica Que les vale verga la foto Aquí estamos, aquí estamos A media calle ¿Quién eres tú, machete? Regala de escopeta Aquí a media calle, bro Tres hambre Marrano Sácala, sácala ¿Con cuál es esa, Juan? Pero faltan ellos dos Con el F4 F4 Saludos pa' la banda Ah, pinche marrano Tienes que darle un pinche putazo a tu camote ¿Quién es el que trae las manos ensangretadas, güey? Si va a tomar agua Que se vaya a lavar las manos Ya, ya El Toxic se está muriendo por eso ¿Quién la va a tomar o qué? Pues el que está de frente ¿Quién es? El que se mueve como pendejo Yo la veo Péguense más Ahí va F2, ¿verdad? Es Simón Ahí está, aguanta, aguanta, aguanta Deja con, ahí está Ya quito esa mano Ahí está ¡Ay, no seas mamón, güey, apenitas! ¿Quién verga se está moviendo así, güey? ¿Quién es? ¿Pas ahí quedó, no? ¿O qué? Sí, ahí quedó Síganle, perros Ah, vale No, ya está bien looteado ese pinche Toda la playa, güey O vámonos a otro server Otro server A otro Corto En corto, Juanito Busca otro Vanilla Otro Vanilla Otro Vanilla para que no pida este Mods Mods Le aguanta, van, déjalo, vuelvo a abrir Vanilla Está el Ah, no, pero ahí El micro ¿Cuál? Pues tú dime Porque a usted les va a salir Con un chingo de Hay uno que se dice North 10 Vanilla Ya me sacó No sacaron Los No, mami, ya nos sacaron Hace rato Ok Es el de 80 agentes Pinche lag De North 10 Vanilla US One PP Loot Ah, pero ese tiene grupos No, ese no Porque ese tiene grupos Tarkov Este, pues Váñale buscando también El Tarkov PvP ¿Cómo es? Vanilla ¿Pero es Vanilla? Pero que no tenga grupos Vanilla Que no tenga grupos Que no tenga grupos Party Sistemas Grupos Sí Party Es varios grupos No Eso es de putos Ah El Grim Reaper M4 Es el primero que sale, ¿no? ¿Cuántos jugadores tiene? Grim 127 De 128 ¿Cómo se llama? Grim Reaper Pero pues está lleno Ah, ya está Está lleno Está lleno Y queda un pin Que se llama Pues eso les digo Busquen el pin Porque También esa madre influye No mames 200 ¿Cómo nos va a ir Esta mierda? El Rearm 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 ¿Si estás poniendo Atención, Ale A lo que usted dice? USA2 Vanilla No me salen Vanillas Ah, el Fresh Fresh Whippe 2023 RP Vanilla Vanilla Tiene Ah, pero tiene El pin bien Tiene 82 De 127 Vanilla Underground Ahí vamos a meternos A este Aunque tenga Pinche grupo Pues ya que El de Nortem Vanilla Tiene 75 de 80 Claro Vanilla Plus Es N O R T H Men Vanilla Plus USA 1 PP Loot Plus Tiene 75 De 80 Si tiene mods ¿Ya lo viste Juan? 75 De 80 Si Dice Loot Más Y si tiene un chingo De mods Pero Son 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 este En corto Son 3 Megas Así Aguanten Aguanten Ahí en el Directo Ahí mientras Les pongo El escritorio Ponle El fiero En la boca Y ellos Esperan Pinche Machete Se altera todo Dicen Si está bien Pendejo Y bien Estúpido Machete ¿Qué quieres? Estás bien Pendejo Y bien Estúpido ¿Qué? ¿Madre? ¿Oí Borre? ¿Ya? ¿Por dónde Le preguntó? Bueno David David Saludos Saludos ¿Qué? ¿Qué dice ese güey? Borre No sé Qué te pones En la boca Pero El pito Yo creo Para hablar Ya llegó Sosquid Contigo Ay Ay ¿Cuál es el server? Dices Otro cabrón De normen Normen Manila Ármate el grupo Machete Hay por comer Por comida Nada más Me está descargando Los mods Apenas No mamis Oh mamis Oh mamis Que hay uno de un giga ¿Qué putas trae un pinche cien pies o una puta araña ahí en el puto micrófono wey? Se le escuchan los patitos Cállate los cinco machete y tu hijo de puta Tú callas hijo de tu repuntísima perra madre ¿Juan y tú? No, no, no No, no Metas a leñitas Lañitas no 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 Le atinó Le atinó Le atinó Le atinó Le atinó Oh, es la Kika Es la Kika Es la Kika Es la Kika Ya le di Que se pusiera la Kika come todas Pero no se lo cambia Machete ¿Era Europa o Estados Unidos? Uno no se fije en esas pendejadas, mijo Es que tengo dos Tengo dos Una de Europa ¿Alguna pregunta es estúpida? USA Machete ¿Qué? Fura primerita, papu ¡Chingón! ¿Eso? USA o Europa Vámonos Me metí al agua Estúpido Acusados, avisados Te revisó Te lo mandaste Pero fíjate que hay inconsistencias Pero en unos días te explico Los Discord cuando los termine de revisar Pero se puede Ah, ya deja tus puterías Tú también ¿Yo? ¿Cómo? ¡Diga de eso, puta madre! ¡Eres una puta basura! Eres una puta basura Yo no había conocido Otra puta basura más grande que tú ¡Cadrón! Juanito, ya déjalo, güey Ahora sí se mamaron con el Juanito Deja que entre el chaneque, güey Para que te toque Para que repartan ¿Yo qué? ¿Y a Mario? Estoy Una llamada perdida Del machete Ahí quedó ¡Apenas, Juanito! ¡No, hombre! ¡Wow! ¡Qué buen trato que hacen! ¡Ah, sí! Así es aquí ¿Dónde aparecieron? ¿Te lo pongo a desempeñar? Sí, güey Ah, y aquí sí hay mapa, güey ¡Qué puto asco! Bueno, vamos a crear el grupo ¿Qué le pusiste a desempeñar? ¿Eh? ¿Desempeñar? ¿Qué le pusiste? ¿Desempeñar? ¿Acá de ahí donde dice? ¡Ah, ya leí! ¿Con acción anse para poderlos invitar? ¡Ay, cómo chiflan hijos de perro! ¿Cómo me uno? Con la P ¿Pero entonces puede David hacer algo con eso o no? Control J Sí, lo único que me gusta es el plano motor Ahí quedó Fíjate que hay que revisar bien el tema Ah, aquí estás, aquí cerquita de mí, güey Sí, güey, sí, sí ¿Y no? ¿Quién más entró ya? Nadie No, pues en verdad no te avisaba, David Pero como no hace nada, dice David, es el buen Ya, cromas el a Juanito Ay, no te respetan Ah, pero es pura primera, nada Ay, Juan Ay, princesita De hombres Ay, chiquita Cabe este botijón Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Sí, hay zombies ¿Dónde aparecí? Ah, que hay este grupo, ¿con cuál? Y hay mapa, güey Para que no llores A ver, invítame La jilera En la jilera Tienes un güey hermoso Lo que parece Sirenita Miedo, top Sí, no le tengas miedo ¿Cómo se llama el pinche server? Apórense porque nada más cabemos siete, eh El último se va a quedar solo El alien No, güey Sí, soy ¿Qué chingas se llama? Dice, mejor Mejor convierte este canal en family friendly Ya que te están dando un bonito trato ¿Quién dijo eso? El David ¿Lo puedo banear? No, no, no Apesta esa mierda, David Mira, Toxic, lo que tengo para ti A ver Si quieres después le hablamos Ahorita no estés chingando Dice, David Ah, no, no No puede Póntelos, póntelos Para que veas bien, güey Ah, huevo Claro Mira, tu suéter toxic amarillo Ya lo vi, men Aquí había una pistola, pendejo ¿Eh? Había una pistola también No traigas los dentes, va No, pues no dejas de subir Por la perra Sí, sí, sí Por disturbemos el negocito Sí, sí, David ¿Van a seguir? Que la verga Ya déjalo en paz No entiendes ese vato, güey Y al Juanito le sigue la corriente Pues es el que le hace los mods, güey Pues Mira, aquí hay, güey Aquí hay, güey Pero ni sabes hacer Para la verga Toma Ay, salí como Toma, toma No mames, no le doy, güey Está arriba, Juanito, en el puente Aquí, aquí, aquí Venga, venga De ti para nosotros, Juan Arriba, en el puente, Juanito Ay, qué parece Ni que fuera el David, güey No le digo Estoy bien estúpido Lo voy a acuchillarme, bro Ya, Juan, aquí son bien buena onda Cállate, lo cico Pinche Trump No, chato No, chato No, no necesitas Me maten ¿Qué diciendo? Que no lo matemos? Oh, friendly, friendly Sorry Ya que no lo puede matar Ya que lo apuñalaron No, no se va a parar Ya déjalo, Jotoxi Porque corre más que tú Pinche botija Perdón ¿Cómo se llama el nombre del clan, Marrano? ¿Cómo, Manu? Ahorita te invito Hijo de tu puta madre Control J, machete En corto Si tú estás frito Y de rojo era Para resaltar ¿Qué pedo, Elien? No entra, güey ¿Eres así, hijo? Qué asco Sí De los tres que están ahí Es el de arriba ¿Ah? ¿El machete dónde apareció El hijo de su putísima madre? Mátate, machete Para que aparezcas por acá, güey ¿Lo te llamas o qué? Aquí nos está hacia Balota Y nos subimos por aquel lado Hacia el Erfile Por donde nos fuimos ayer, machete A ver, ¿cuál es el server? Nomás hay que esperar Ahí vas a empezar El de Norton Vanilla Norton Vanilla Norman Vanilla Es el 172.115.51.10 El de USA Cállate tú, Chaneke Cállate Y eso se ponen perros Perros Claro Como el David Ya, míntesle su madre, Chaneke Ya, míntesle su madre A la verga No tiene caso Se ponen perros como el David Sí, la freya igual aquí Tú nomás dime, güey Me lo llevo por otra sala Vuelve a te matar ¿Estás estúpido, machete, o qué? ¿Qué pasa si te apareces ahí otra vez? Me vuelvo marrano Ya, oye, borre Casi corto todo el directo, Juanito ¿Qué pedo? Se trabó No es cierto, no es cierto No es cierto No es cierto, Juanito Se ha trabado, güey Actualiza tu internet, mijo Se va usted mucho a la verga Igual Ni pedo, Juan Yo estoy de leña, sacerdo, güey Ah, güey, neta Bueno, no sé si soy yo Yo sigo aquí en el puto Discord, güey A ver, alguien de ahí del chat Que me pueda decirse Ah, yo lo estoy viendo, Juanito Yo lo estoy viendo Está cargando, está cargando, güey Se queda cargando, güey ¿Es tu internet, Alfredo? Es tu internet, Alfredo Tú cállate, machete Que de internet no sabes, cabrón Ay, no Ay, no lo voy a hacer Ay, sí, tiene la razón Está todo pendejo en Alfredo Además, un pinche video ayer Por WhatsApp, güey No le llega No le llega Es el teléfono, Alfredo Pero usas el internet de la casa, cabrón De todos modos Te estoy diciendo que es el teléfono Ya, no sabes de internet, ya, güey El chiste es que a mí, güey Se me trabó Se me paró Sin albur el pinche directo No sé qué pasó, güey Dice que el directo Ya no está la internet de Alfredo Se mira bien, dice Mario Salido desde Pueblita Ahí quedó Con la cumbia de los caballos Ajá Esa es la chingona Mira, guacha El telmex ya que tendrá, dice David Ah, ya tú cállate, David Que te van a llover, verga Ahora sí, ya, ahora sí, ya, güey Ya, ya mamó, verga Lo saco a la verga ¿O qué pasó, güey? Ya se ha metido conmigo Ya, güey, ya ¿Ya no aguantas, Alfredo, o qué? No, ya no, güey ¿Dónde está el viejo, ya? No, 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 no ¿Con cuál se marca, güey? ¿Con la Y? Con la T, con la T Con la T marcas Ah, ok, ok Con la T de Teta Y se quita con La misma Ya deja el No sé Allá va, allá va, allá va Corriendo el güey, híralo Ya, ahora sí, ya Ahí van, güey, ahí van, güey Ahí va a borrar Ahí sí te creo, Mayito, eh Ahí sí te creo Puede ser No se cortó la neta Ahí se la viva No, ya, ya lo, ya lo refresqué El tutu Refrescale su madre, David No entra esta madre, güey No sé qué pasa Ah, está cargando, Elin Aguanta Internet De internet De internet, Elin Maldita matura ¿No se fue? Oh, ya Derecho, derecho Y ahora resulta que todos estamos jodidos de internet Puta madre, güey Tú sí, güey No, no, no Aquí el primero que está jodido es el machete Yo no Joder, esa mamada Ay, estás bien estúpido, Alfredo Si ya tengo tres días sin que falle Ya llamaste, ¿no? Ah, no, tres directos sin que falle Tampoco así, Juanito Está bien que te diga leñitas Pero no ofende No, mi mono no ¿Qué dice Calaca, Calaca? Se me bajó la autoestima con tus componentes tan perros Ni modo, chaneque ¿Qué tiene que ver el chaneque? No, de su puta madre Fíjate bien Sí, la neta, sí, talcía Esas pinches tortas ya te tienen en el sed Mañana va a haber videíto ¿Pero de qué sirve un puto video, güey? Y como que quieras tus putas manos No, ya van a sacar la cara Dice, se ve chingón Dice Pedro ¿Pero qué? ¿Por eso no? ¿Eh? Van a sacar sus asquerosas caras ¿Verdad, Juanito? A mí me da igual No, yo me estoy matando Porque estoy apareciendo donde mismo No mames Estás asco, hijo Porque no te entran los mensajes ya, Mario Ah, pero ¿qué estás poniendo? ¿Le parece personaje o al azar? Al azar Por el personaje, güey Ya lo hice, ¿no? Este, eso De las dos formas Esa, esa, esa Machete Machete Sí, espérate No le hagas caso a ese pendejo El punto Estoy contestando a lo que me está preguntando, ¿ok? ¿Cuándo está? Ah, que la verga Shut up Ya, no hagan caso a los del chat Sigan jugando Chingada madre, ya Ya, Juanito Tú también, güey Es que el chane que anda diciendo Por estupidez, güey Pues tú, chane que le estás diciendo Que le dé al azar Eso es la ropa, güey No, yo pregunto Y el personaje No, y el personaje también, güey Por eso O sea, pues es la ropa El personaje No, es el pinche lugar No es el lugar, güey Por fin Por fin No es el lugar Por fin, güey Por fin Ya se calentó el asunto, güey A ver Y dio todo tal vato Ay, Toxin Oh, qué lejos, güey El Toxin ya habla Y ya lo amarran Esto es una basura Se mira bien perro esto, eh Y el machete no puede aparecer por aquí No mames Aparezco donde mismo Pinche cuerpo Y lo tengo a un lado Looteate, es bien, a ver Looteate El mota no No, el mota no tuvo permiso Compitas No, y sabe por cuánto tiempo Ay, Dios Juanito, te encontré una falda, güey Y aquí Madre, men Ay, sí Dice Esto sí que está Te dan cariño, no fan Claro ¿Otra vez el David? Ok, ¿qué procede ya, güey? No mames Vete a ver la tele, compa Vete a hacer algo de provecho Nos está viendo el Juanito Vete a bañar, ya El Alfredo, Alfredo, déjalo, güey Al Alfredo le cien lo Ya me bañé, perro Ayer fue, eh Pero como que apesto, ya Ah, eso sí, güey Pero eso ya es tu pinche El Lord natural Los pies, puta madre Un tufo, puta madre Empecé, se mira bien perro Y seguí, sí Y ya me dio asco el Play Ya vende el Play y el Xbox Y a chingar a su madre Cambias a la PC Pues sí En verdad En verdad Chacho Chacho, brother Mira, brother Arranca pa'l carajo ¿Quién tiene comida con paltan? El chameque está bien lejos Está bien, Lelo Déjalo No, mancha Ya me van a sacar Pues nadie te quiere, cabrón ¿Se me cerró el juego? O nada más O a todos A mi internet Que tu internet está de la verga Te estamos diciendo Y no entiende Y luego tú estás de la verga Ni modo ¿A quién le dijiste eso? ¿A mí o...? Ah, y al Alfredo de todos Se apunta A ti no te están diciendo Yo soy hermoso Es que yo soy hermoso Estará feo Allá, chaneque Allá, chaneque No, al igual machete Va, güey, va, güey Va, sobre, sobre Cámara, hijo de tu puta madre Salchile Con todo respeto, eh Sí, Juan, ya Te bloquearon tus compas, machete Dice La Kika Toxi Toxi Te iba yo a mandar para la torta, güey Pero ya como te estoy portando bien malcriado Te la vas a pelar, güey El Juan Mira, ya cambió de semblante A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuánto es de la torta, güey? Ahí no le pegue ¿Cuánto es de la torta, güey? ¿Cuánto es de la torta? No le quites la torta al marrano Nos la van a regalar, de hecho, güey ¿Cuánto? ¿Cuánto es de la torta, güey? No ocupamos, güey Ay, ay, ay No ocupamos Ok, ok, está bien Cuando te estés muriendo de hambre, güey No me hables, puto ¿Ok? Mil varos, güey Mil cien varos A ti no te creo, güey ¿Cuánto vale, Juanito? Pues que viene con metida de verga o qué Mil cien ¿Qué te dije, güey? Mil cien, ¿cuántos son dólares? A ver, güey Hijo de su puta madre ¿Qué? Como 60 dólares, ¿no? 5 60 dólares ¿Quién mató al chaneque? A la verga Hijo de su puta madre ¿Qué te pasó, chaneque? ¿Te caíste al agua? No, güey Te acargo en la militar silla Ya ves a pedo ¿Pero qué te pasó, pendejo? Te dijeron Que me mataron, imbécil Voy a calentar mi café ¿Qué te cae? ¿Cómo hasta el chaneque? ¿Quién te mató si no había nadie? Ahí, vayan pa' allá, ¿verdad? Nah, yo también voy a ir a agarrar algo de tragar, aguante Ah, pues a 300 metros ¿Dónde está el machete ahí? ¿Vámonos a comer? Voy a apagar el machete Pues vámonos No, te vas a la verga No, 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 hijos de la verga Le siguen, hijos de su puta madre Dice el drink que eres hermoso Pero cediendo ¿Y quién es ese hueco? O sigue fuera Mándale Está bien ¿Y que hueles a humedad? Dicen Eso no Siempre ¿Cómo? El lado oscuro del chaneque Dice David Que nunca te había oído de enojar Ah, ya Pobrecito Ya saca ese cabrón, Juanito Lo mataron los zombies Dice Mario Al chaneque Muy demorado Que andaba ahí en la Como militar silla Bueno, ¿qué pasa con la militar? Ahí por donde andaba el machete Pero hace una pinche hora Pasamos por ahí Ibas tú apenas Ey, ya andaba luteando No hay nada Ahí entrando las carpillas Ándale Sí, este está encerrado aquí A ver, a ver Venga tú, Sansón Quítate de aquí, mira Sansón A ver, Sansón A ver, ¿dónde andan, Sansón? A ver, ¿dónde andan, Sansón? A ver, ¿dónde andan, Sansón? Piqui, 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 piqui Ya tú, piqui, piqui Órale, pendejo, bájate ¿Dónde andan, adónde andan? Una falda, bro Una falda para el Juanito Irán para entrenar aquí Algo para picar y matar el ámbito Sí, no le jago Ahí quedó, ahí quedó pincharle Que dice saludos para toda la banda Que se jale Al nombre del Juanito, dicen ¿Quién? No sé ¿De acuerdo? ¿Sí? Desconozco Les dejo después Que explico el disco Saludos para la banda Sale, sale David Ahí quedó Chido, güey Ya era hora Son unas basuras Con los compitos del Juanito Pero también se las dan Se las dan de pinche santitos Juanito ¿También con qué pinche gente Te juntas? Ay, catarrea Catarrea Sí, culero En la playa Ah, qué bueno Grupo, alien Fui, 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 fui El Juanito levelado se cagó Ese güey, ese güey Gritó como el Afe, dos cámaras, por favor Invitan al alien Control más J ¿Está el alien? 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 Ay, es un spray, güey Me pago Y yo, que me la chope Ay, mi cabrita puta madre Ah, que David se la jala pensando en Juan Sí Machete Fue a agarrar algo de comer, dijo le dieron en su madre al toxic el demorado les dijo el chaneque pero lo tratan de estúpido ahí te vaya a matar superman dale dale que venga que venga que venga que venga y que me sale y que le digo me viste me viste donde estaba juanito es que no veo dónde está el puto toxic a 1.7 ahí ya me aparecí ahí era para acá para acá abajo estaba haciendo machete no estaba fue otra comida pero estaba del otro lado si del otro lado del agua es alguien ahí voy ahí donde que no lo veo que encontraste alguien donde está pitola está del otro lado del canal el chaneque acá viene acá acá estoy a dónde a dónde juanito del otro lado ahí estaba hay un zombie mátalo mátalo tú que traes bate hola gente aquí viene el chaneque míralo traen comida traen comida a los zombies no un cotonete gigante allá verga y eso 9 por 19 no punto 45 eso no es una CG5 no se dispara a ti es una CG5 no feliz vámonos pues apaga el micro aquí perro quién yo madre cómo se paga wey con el dos veces donde está juanito ahí ya lo vi a lo vista del otro lado peleándose con el con los zombies síralo toxic así te voy a dedicar una sorbida chingas a tu madre wey gracias hay ofentes hay ofentes sí estamos bien lejos y acá está el toxic no estoy bien esta va para el toxic ya está ahí tirado una malteada no mames panitos de car junior ya la única ya no va a haber más mátalo mátalo hay un zombie aquí por ahí vete a la merga a ver dale tres pistolas por qué son tan pinches groseros wey pocos de su puta madre wey es grosero wey a la merga ha habido otro zombie juanito no mames me encontró un pokemon ven oh shiii me voy juanito me voy porque me matan ok oye miras locas le dicen que deja de fumar que deja de fumar una cartita wey pero este no era porque no soy la con el juanito y con el borre y marrano no no lo traes y guardano mata los que están afuera de mi no juanito ay te mato esta en la casa de al lado si me vino correteando entre los zombies yo creo orale quien se explotó el alien alien jajaja 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 a ver si lo puedo matar juanito well también me gusta estos cabrones y si me mató a mí si me mató pero no se murió se lo están cargando él o la cartera explica quién puta está hablando de dinero tú estás idiota chingas tú a tu madre a este pendejo y el marrano donde apareció en cherno estamos aquí vamos con el Juan 30 minutos y ya se acaba esta madre uno se hacía balota quién dijo ahí está se reinicia no se acaba claro a ver aquí hay un morido 24 horas de day sí claro 24-7 aquí hay un zombie no hay varios lloramos dale a Michonneke con esa que traes claro allá está alguien va cortando un bato allá de que lado mátalo chuan mátalo chuan mátalo chuan mátalo chuan ahora están chingando el cheneque qué pedo ah pues trae esa madre mira un compito aquí a chaneke sí que ha echado chinguen no es cierto a chanequito usted sabe que es el papá del DC ah cabrón ah cabrón el pinche para dónde se fue para abajo para acá ah cabrón claro claro sí pero es que te venía cuidando a ti cheneque claro yo te vengo cuidando a ti claro aquí hay una de policía mira aquí hay una de policía claro pobre perro oh juanito 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 te viene corretiendo el pelón ¿eh? ahí le cierran la puerta al alien mira qué culera ella lo quiere era el alien ¿yo? ¿quienga? no yo fui a otro le dice cerrar ¿no? ¿quién fue alien? ¿quién tiene hambre? a ver ¿en la vida real o en el juego? no en el juego en el juego vas a escuchar ahí ¿qué? sale ¿eh? para la suerte parecido ¿quién dijo? ¿dijo o no digo? ¿quién dijo? quítale el mod juanito quítale el mod juanito ¿no? ¿ya? ¿huyéndole? no juanito esto es una escopeta una escopera ¿quieres darle 300 segundos tu machete? no no quítale el mod ya no le des ¿o te da miedo? ya la ves tú haz lo que quieras en tu canal ahí viene un gato ahí viene un gato oh denle 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 yo voy a tragar no pues yo no traigo ¿con qué? miren por nosotros ya valimos aquí adentro van a entrar van a entrar van a entrar van a entrar son dos sí son dos traigo una una de humo nos podemos rehuir ¿dónde estás machete? aviéntala de humo háblale ahí le yo soy friendly aviéntala de humo eh solo friendly people here ¿por qué no te asustas a mí? ¿por qué no te asustas a mí? porque tengo miedo jálate para abajo cheneque jálate para abajo no salga ya salí ya salí ya salí corriendo como mil puto oh ¿quién viene detrás de mí? ¿es el Juanito? vámonos 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 hay que sacar el cheneque por pendejo claro me mataron imbécil como chingas vámonos me mataron ándale ahí viene ahí viene pues huyele Juanito ya lo vi me viene disparando el cerdo me remataron como puerco ni modo claro dos veces ¿qué? ¿pusiste marcas o por qué te te veo dos veces dos veces en el mapa claro dos sí claro este no me deja de corretear ay 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 aquí traigo a la gente güey la traigo atrás claro I'm friendly I'm friendly claro el locomovil el machete y se fue el Juanito me eché a correr esa era la táctica ¿así te escapaste Juanito? ¿dónde está el machete? no sé apenas estoy apareciendo don't kill me bitches salí hasta acá creo que estoy bien lejos a la ferga seis kilómetros gato claro hello claro traes un montón de zombies tú tóxicos claro se te va a matar come on claro ¿dónde chingos? por creo que me estoy muriendo ¿eh? un paro Juanito se cayó el puto zombies ¿dónde vas? ya Juanito llorando aquí tienes aquí tienes mapa aquí aquí nos ves claro ¿cómo te gusta? claro yo ni veo estás haciendo feliz al borre güey ¿dónde vas? Juanito él nada más entró para jugar con ti el borre es un pecado ¿dónde vas? Juanito si te vas ya no te voy a hablar oye Alfredo que te calles y que chingues a tu madre ¿quién dijo eso? el borre el borre te cotizas pareces pendejo y sordo Alfredo ¿pero quién? que tú eres un pendejo y sordo y estúpido ¿qué Toxy? si tú estás puto ciego cállate tú estás culero pero chingón tú estás culero pero no pinche cebozo güey pero por qué tiran pinches terceros ni modo se lo llevó Sushi vamos a la verga ¿a dónde van? a la verga no estás escuchando pues tú güey ¿por qué quieres llevar a todos? vete tú solo oye para fotos servían oye que madre qué bolo de putos con todo respeto primera vez que viene el padrino y nadie quiere jugar con él ¿cómo no? hasta me voy a la recito pues quien dijo miedo ¿en corto? vómonos no, ya va invita perro ya vayan a la verga no, no, no tú te esperas pinche en algún ¿qué pasó? no ¿ya te las pasó? yo ya no juego de ahí sí ya denme ni muñecas ok ¿qué vamos a jugar? ¿GTA? no, tú no juegas nada Alfredo GTA en modo human sin huesos ahí quedan pues compitos porque estos fotos ya jutearon vámonos a la chingada saludos vámonos vámonos bueno bueno ¿qué hora hay que dormir temprano? ay Juanito ah ya aien ya a a a a a